Bienvenido o bienvenida a nuestro vídeo de afirmaciones positivas para atraer abundancia de dinero, salud y amor. En este vídeo, descubrirás poderosas afirmaciones que te ayudarán a reprogramar tu mente y manifestar la vida que deseas. Estas afirmaciones te permitirán alinearte con la energía de la abundancia y atraer experiencias positivas en todas las áreas. Es hora de transformar tus pensamientos limitantes y abrirte a nuevas posibilidades. Al repetir estas afirmaciones con confianza y convicción, crearás una mentalidad de prosperidad y amor que te guiará hacia la abundancia en tu vida. Prepárate para activar tu poder interior y permitir que la magia de estas afirmaciones transforme tu realidad. Estás a sólo unos pasos de atraer la abundancia de dinero, salud y amor que mereces. Comencemos este viaje hacia una vida llena de bendiciones y gratitud. Siempre estoy abierto y receptivo a recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Agradezco profundamente la prosperidad y el bienestar que fluyen hacia mí. Merezco experimentar amor incondicional en todas mis relaciones. Mi salud se fortalece y se renueva cada día. Soy una fuente de amor y alegría para los demás. El dinero llega a mí fácilmente y en cantidades abundantes. Estoy rodeado de personas que me apoyan y me inspiran. Mi mente está llena de pensamientos positivos y empoderadores. El amor se manifiesta en mi vida de formas maravillosas y sorprendentes. Mi cuerpo está equilibrado, saludable y lleno de vitalidad. Abro mi corazón para recibir y dar amor en todas las áreas de mi vida. Cada día me acerco más a la manifestación de mis sueños y metas. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida próspera. Mi energía está alineada con la abundancia y la prosperidad. Vivo una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos. Me siento merecedor de recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Estoy agradecido por todas las bendiciones que recibo a diario. El amor y la felicidad son mi estado natural de ser. Mi salud es un reflejo de mi bienestar físico, mental y emocional. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. Cada día me siento más conectado con mi propósito y pasión. Soy una persona valiosa y digna de recibir amor y prosperidad. Mi cuerpo es un templo sagrado que cuido y honro. Agradezco las experiencias de aprendizaje que me ayudan a crecer y evolucionar. El amor que doy y recibo se multiplica de manera exponencial. Mi vida está llena de amor, felicidad y éxito en todas las áreas. Mi capacidad de recibir abundancia es ilimitada. Estoy rodeado de relaciones amorosas y de apoyo. La prosperidad fluye hacia mí de manera constante. Mi corazón está abierto para recibir y dar amor incondicional. Mi cuerpo se cura y se regenera de manera natural. Cada día es una oportunidad para manifestar mi abundancia. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida plena. Merezco disfrutar de una salud vibrante y duradera. Mi vida está llena de oportunidades para crecer y evolucionar. Atraigo la abundancia con cada pensamiento positivo que tengo. Mi vida amorosa está llena de pasión, respeto y armonía. Soy un imán para las situaciones y circunstancias prósperas. Mi mente está alineada con la prosperidad y el bienestar. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza cada día. Estoy rodeado de personas que me animan a alcanzar mis metas y sueños. Mi energía vital se renueva constantemente. Vivo en un universo abundante que responde a mis deseos. El amor fluye libremente en mi vida, en todas sus formas. Mi salud es un reflejo de mi equilibrio interior y mi amor propio. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Agradezco la abundancia presente en cada área de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas que me llevan al éxito. Atraigo oportunidades que me permiten vivir una vida plena y significativa. Mi cuerpo está en sintonía con mi bienestar emocional y espiritual. Cada día me acerco más a la realización de mis sueños más profundos. Mi vida está llena de gratitud y alegría en cada momento. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida, de manera constante y creciente. Agradezco profundamente por la abundancia y prosperidad que ya tengo en mi vida. Merezco recibir amor y ser amado, a, incondicionalmente. Mi cuerpo se cura y se regenera de forma natural y rápida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi vida está llena de oportunidades ilimitadas para crecer y expandirme. Cada día me siento más conectado, a, con mi propósito y mis pasiones. Soy un canal abierto para recibir todas las bendiciones y regalos que el universo tiene para mí. Mi salud física, mental y emocional está en perfecto equilibrio. Atraigo relaciones amorosas y armoniosas en todos los aspectos de mi vida. Mi mente está programada para el éxito y la abundancia en todos los aspectos. Estoy rodeado, a, de personas que me inspiran, apoyan y elevan. Mi energía vital fluye libremente, nutriendo cada célula de mi cuerpo. Me siento seguro, a, y confiado, a, en mi capacidad de crear la vida que deseo. La prosperidad y el bienestar están presentes en cada área de mi vida. El amor que doy y recibo se multiplica y se expande infinitamente. Mi cuerpo está lleno de energía vibrante y vitalidad radiante. Estoy en armonía con el flujo universal de abundancia y éxito. Agradezco por todas las bendiciones que recibo en mi vida, grandes y pequeñas. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos preciosos. El dinero llega a mí de diversas fuentes, de maneras esperadas e inesperadas. Mi corazón está abierto para recibir todo el amor que el universo tiene para mí. Vivo en un universo amigable y colaborativo que conspira a mi favor. Me siento merecedor, a, de una salud vibrante, amor y abundancia en todas sus formas. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida llena de propósito y significado. Atraigo oportunidades que me permiten expresar mi creatividad y compartir mi don con el mundo. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor y gratitud. Estoy en sintonía con la frecuencia del amor y la abundancia infinita del universo. Mi mente está llena de pensamientos positivos y constructivos que crean mi realidad deseada. Agradezco por cada respiración y cada latido de mi corazón, honrando la vida en su plenitud. El dinero fluye hacia mí en cantidades abundantes, permitiéndome vivir una vida de libertad y prosperidad. Mi vida está llena de sincronicidades y eventos coincidentes que me guían hacia mi más alto bien. Vivo en un universo de infinitas posibilidades donde todo lo que deseo es posible. Me siento agradecido, a, por la riqueza y abundancia que me rodean en todas las áreas de mi vida. Estoy en paz con mi pasado, presente. Mi futuro está lleno de infinitas oportunidades para crecer y prosperar. Cada día estoy más cerca de manifestar mis sueños y metas. El amor fluye libremente en todas las áreas de mi vida, nutriendo mi ser. Agradezco por las bendiciones financieras que recibo y por las que están por venir. Mi cuerpo se rejuvenece y se renueva con cada respiración que tomo. Estoy rodeado, a, de relaciones sinceras y auténticas que me brindan amor y apoyo. La abundancia está presente en cada aspecto de mi vida, en todas las formas posibles. Cada día mi salud se fortalece y mi vitalidad se expande. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Merezco recibir amor y respeto en todas mis relaciones, tanto personales como profesionales. Mi mente está abierta y receptiva a nuevas ideas que me llevan hacia el éxito. Vivo en un universo generoso que siempre provee todo lo que necesito. Estoy en armonía con el flujo natural de la vida y confío en su proceso. Mi energía vital es fuerte y poderosa, irradiando positividad en todo lo que hago. Agradezco por cada experiencia de aprendizaje, ya que me ayuda a crecer y evolucionar. Mi cuerpo está en equilibrio y en perfecta armonía con mi mente y mi espíritu. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida abundante y próspera. Mi corazón está lleno de gratitud y amor por todo lo que tengo en mi vida. Me siento merecedor, a, de todo lo bueno que el universo tiene reservado para mí. El dinero fluye hacia mí de manera constante y en cantidades cada vez mayores. Vivo una vida llena de pasión y propósito, siguiendo mi verdadero camino. Mi salud y bienestar son mi prioridad, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por la abundancia y la prosperidad que me rodean en este momento presente. Estoy en sintonía con mi intuición y escucho la voz de mi corazón en todas las decisiones que tomo. Soy una persona exitosa en todo lo que emprendo, alcanzando mis metas con facilidad y alegría. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos de felicidad. El amor fluye hacia mí desde todos los rincones del universo, llenando mi vida de amor incondicional. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor, nutriéndolo con alimentos saludables y ejercicio. Estoy rodeado, a, de abundancia en todas las áreas de mi vida, y comparto generosamente con los demás. Mi mente está clara y enfocada en mis objetivos, atrayendo oportunidades alineadas con mi visión. Agradezco por la prosperidad y el éxito que ya están presentes en mi vida. Cada día me acerco más a la plenitud y la realización de mi ser más auténtico. El dinero es una herramienta para crear libertad y oportunidades ilimitadas en mi vida. Mi vida amorosa está llena de romance, pasión y conexiones profundas. Soy merecedor, a, de una salud óptima y me comprometo a cuidar de mi bienestar físico y mental. Atraigo relaciones positivas y enriquecedoras que me permiten crecer y evolucionar. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones que me impulsan hacia adelante. Mi vida está llena de milagros y sincronicidades que me guían en el camino correcto. Me siento agradecido, a, por todas las experiencias que me han llevado a este momento de crecimiento y transformación. El amor que doy y recibo es infinito y se multiplica en cada interacción. Mi vida está llena de abundancia y riqueza en todas las áreas, y comparto generosamente con los demás. Vivo en un estado de gratitud constante, apreciando cada bendición que llega a mi vida. El dinero llega a mí en avalanchas de abundancia, permitiéndome disfrutar de una vida plena y próspera. Vivo en un universo de infinitas posibilidades, donde mis sueños se hacen realidad. Agradezco por la abundancia que me rodea y por la capacidad de crear más en mi vida. Mi corazón está lleno de amor y compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Mi salud y bienestar son mi prioridad número uno, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir todo el amor y el apoyo que el universo tiene para ofrecerme. Cada día mi cuerpo se fortalece y se renueva, llenándome de energía y vitalidad. El dinero es una expresión de energía positiva en mi vida, y fluye hacia mí en cantidades abundantes. Estoy rodeado, a, de personas que me inspiran y me ayudan a crecer en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por todas las bendiciones que he recibido y por todas las que están por venir. Mi mente está alineada con la prosperidad y la abundancia, y atrae oportunidades para mi éxito. Soy merecedor, a, de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecerme. Vivo en un estado de gratitud constante, reconociendo las bendiciones que me rodean. El amor fluye, libremente en mi vida, creando relaciones armoniosas y significativas. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza con cada pensamiento positivo que tengo. Estoy en sintonía con el flujo natural de la vida, confiando en que todo ocurre en el momento perfecto. Atraigo prosperidad en todas las áreas de mi vida, incluyendo mis finanzas, relaciones y salud. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y posibilidades que me permiten crecer y expandirme. Estoy rodeado, a, de abundancia en todas sus formas, y siempre hay más que suficiente para compartir. Mi vida está llena de alegría y felicidad, y encuentro gratitud en cada momento. El amor es mi guía en todas las decisiones que tomo, y atraigo relaciones llenas de amor y respeto. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo trato con amor y cuidado, nutriéndolo con alimentos saludables y actividad física. Estoy en armonía con el flujo universal de la abundancia, y siempre tengo lo que necesito. Vivo en un estado de prosperidad constante, y cada día mi riqueza aumenta. Agradezco por todas las lecciones y desafíos que me han llevado a ser la persona que soy. Mi mente está abierta a recibir nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a crecer y expandir mi visión del mundo. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro, y me permito vivir plenamente en el momento presente. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en mi vida y en la vida de los demás. Atraigo oportunidades de éxito y abundancia en todas las áreas de mi vida, y las aprovecho al máximo. Mi vida está llena de felicidad y satisfacción en cada aspecto, y eso se refleja en mi salud y bienestar. Soy un imán para la abundancia, y siempre tengo más de lo que necesito. Agradezco por la prosperidad y la abundancia que fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en sintonía con mi intuición y confío en que siempre me guía hacia lo mejor para mí. Mi energía positiva atrae oportunidades y circunstancias favorables que me acercan a mis objetivos. Vivo en un estado de gratitud y aprecio por todo lo que tengo, y eso atrae más cosas buenas a mi vida. El amor inunda cada célula de mi cuerpo, sanándome y revitalizándome en todos los niveles. Atraigo relaciones amorosas y respetuosas que me permiten crecer y evolucionar como persona. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones poderosas que crean mi realidad deseada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir la abundancia del universo en todas las áreas de mi vida. Agradezco por la salud y el bienestar que tengo, y cuido de mi cuerpo con amor y gratitud. Siempre estoy abierto y receptivo a recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Agradezco profundamente la prosperidad y el bienestar que fluyen hacia mí. Merezco experimentar amor incondicional en todas mis relaciones. Mi salud se fortalece y se renueva cada día. Soy una fuente de amor y alegría para los demás. El dinero llega a mí fácilmente y en cantidades abundantes. Estoy rodeado de personas que me apoyan y me inspiran. Mi mente está llena de pensamientos positivos y empoderadores. El amor se manifiesta en mi vida de formas maravillosas y sorprendentes. Mi cuerpo está equilibrado, saludable y lleno de vitalidad. Abro mi corazón para recibir y dar amor en todas las áreas de mi vida. Cada día me acerco más a la manifestación de mis sueños y metas. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida próspera. Mi energía está alineada con la abundancia y la prosperidad. Vivo una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos. Me siento merecedor de recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Estoy agradecido por todas las bendiciones que recibo a diario. El amor y la felicidad son mi estado natural de ser. Mi salud es un reflejo de mi bienestar físico, mental y emocional. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. Cada día me siento más conectado con mi propósito y pasión. Soy una persona valiosa y digna de recibir amor y prosperidad. Mi cuerpo es un templo sagrado que cuido y honro. Agradezco las experiencias de aprendizaje que me ayudan a crecer y evolucionar. El amor que doy y recibo se multiplica de manera exponencial. Mi vida está llena de amor, felicidad y éxito en todas las áreas. Mi capacidad de recibir abundancia es ilimitada. Estoy rodeado de relaciones amorosas y de apoyo. La prosperidad fluye hacia mí de manera constante. Mi corazón está abierto para recibir y dar amor incondicional. Mi cuerpo se cura y se regenera de manera natural. Cada día es una oportunidad para manifestar mi abundancia. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida plena. Merezco disfrutar de una salud vibrante y duradera. Mi vida está llena de oportunidades para crecer y evolucionar. Atraigo la abundancia con cada pensamiento positivo que tengo. Mi vida amorosa está llena de pasión, respeto y armonía. Soy un imán para las situaciones y circunstancias prósperas. Mi mente está alineada con la prosperidad y el bienestar. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza cada día. Estoy rodeado de personas que me animan a alcanzar mis metas y sueños. Mi energía vital se renueva constantemente. Vivo en un universo abundante que responde a mis deseos. El amor fluye libremente en mi vida, en todas sus formas. Mi salud es un reflejo de mi equilibrio interior y mi amor propio. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Agradezco la abundancia presente en cada área de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas que me llevan al éxito. Atraigo oportunidades que me permiten vivir una vida plena y significativa. Mi cuerpo está en sintonía con mi bienestar emocional y espiritual. Cada día me acerco más a la realización de mis sueños más profundos. Mi vida está llena de gratitud y alegría en cada momento. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida, de manera constante y creciente. Agradezco profundamente por la abundancia y prosperidad que ya tengo en mi vida. Merezco recibir amor y ser amado, ah, incondicionalmente. Mi cuerpo se cura y se regenera de forma natural y rápida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi vida está llena de oportunidades ilimitadas para crecer y expandirme. Cada día me siento más conectado, ah, con mi propósito y mis pasiones. Soy un canal abierto para recibir todas las bendiciones y regalos que el universo tiene para mí. Mi salud física, mental y emocional está en perfecto equilibrio. Atraigo relaciones amorosas y armoniosas en todos los aspectos de mi vida. Mi mente está programada para el éxito y la abundancia en todos los aspectos. Estoy rodeado, ah, de personas que me inspiran, apoyan y elevan. Mi energía vital fluye libremente, nutriendo cada célula de mi cuerpo. Me siento seguro, ah, y confiado, ah, en mi capacidad de crear la vida que deseo. La prosperidad y el bienestar están presentes en cada área de mi vida. El amor que doy y recibo se multiplica y se expande infinitamente. Mi cuerpo está lleno de energía vibrante y vitalidad radiante. Estoy en armonía con el flujo universal de abundancia y éxito. Agradezco por todas las bendiciones que recibo en mi vida, grandes y pequeñas. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos preciosos. El dinero llega a mí de diversas fuentes, de maneras esperadas e inesperadas. Mi corazón está abierto para recibir todo el amor que el universo tiene para mí. Vivo en un universo amigable y colaborativo que conspira a mi favor. Me siento merecedor, ah, de una salud vibrante, amor y abundancia en todas sus formas. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida llena de propósito y significado. Atraigo oportunidades que me permiten expresar mi creatividad y compartir mi don con el mundo. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor y gratitud. Estoy en sintonía con la frecuencia del amor y la abundancia infinita del universo. Mi mente está llena de pensamientos positivos y constructivos que crean mi realidad deseada. Agradezco por cada respiración y cada latido de mi corazón, honrando la vida en su plenitud. El dinero fluye hacia mí en cantidades abundantes, permitiéndome vivir una vida de libertad y prosperidad. Mi vida está llena de sincronicidades y eventos coincidentes que me guían hacia mi más alto bien. Vivo en un universo de infinitas posibilidades donde todo lo que deseo es posible. Me siento agradecido, ah, por la riqueza y abundancia que me rodean en todas las áreas de mi vida. Estoy en paz con mi pasado, presente. Mi futuro está lleno de infinitas oportunidades para crecer y prosperar. Cada día estoy más cerca de manifestar mis sueños y metas. El amor fluye libremente en todas las áreas de mi vida, nutriendo mi ser. Agradezco por las bendiciones financieras que recibo y por las que están por venir. Mi cuerpo se rejuvenece y se renueva con cada respiración que tomo. Estoy rodeado, ah, de relaciones sinceras y auténticas que me brindan amor y apoyo. La abundancia está presente en cada aspecto de mi vida, en todas las formas posibles. Cada día mi salud se fortalece y mi vitalidad se expande. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Merezco recibir amor y respeto en todas mis relaciones, tanto personales como profesionales. Mi mente está abierta y receptiva a nuevas ideas que me llevan hacia el éxito. Vivo en un universo generoso que siempre provee todo lo que necesito. Estoy en armonía con el flujo natural de la vida y confío en su proceso. Mi energía vital es fuerte y poderosa, irradiando positividad en todo lo que hago. Agradezco por cada experiencia de aprendizaje, ya que me ayuda a crecer y evolucionar. Mi cuerpo está en equilibrio y en perfecta armonía con mi mente y mi espíritu. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida abundante y próspera. Mi corazón está lleno de gratitud y amor por todo lo que tengo en mi vida. Me siento merecedor, ah, de todo lo bueno que el universo tiene reservado para mí. El dinero fluye hacia mí de manera constante y en cantidades cada vez mayores. Vivo una vida llena de pasión y propósito, siguiendo mi verdadero camino. Mi salud y bienestar son mi prioridad, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por la abundancia y la prosperidad que me rodean en este momento presente. Estoy en sintonía con mi intuición y escucho la voz de mi corazón en todas las decisiones que tomo. Soy una persona exitosa en todo lo que emprendo, alcanzando mis metas con facilidad y alegría. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos de felicidad. El amor fluye hacia mí desde todos los rincones del universo, llenando mi vida de amor incondicional. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor, nutriéndolo con alimentos saludables y ejercicio. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas las áreas de mi vida, y comparto generosamente con los demás. Mi mente está clara y enfocada en mis objetivos, atrayendo oportunidades alineadas con mi visión. Agradezco por la prosperidad y el éxito que ya están presentes en mi vida. Cada día me acerco más a la plenitud y la realización de mi ser más auténtico. El dinero es una herramienta para crear libertad y oportunidades ilimitadas en mi vida. Mi vida amorosa está llena de romance, pasión y conexiones profundas. Soy merecedor, a, de una salud óptima y me comprometo a cuidar de mi bienestar físico y mental. Atraigo relaciones positivas y enriquecedoras que me permiten crecer y evolucionar. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones que me impulsan hacia adelante. Mi vida está llena de milagros y sincronicidades que me guían en el camino correcto. Me siento agradecido, a, por todas las experiencias que me han llevado a este momento de crecimiento y transformación. El amor que doy y recibo es infinito y se multiplica en cada interacción. Mi vida está llena de abundancia y riqueza en todas las áreas, y comparto generosamente con los demás. Vivo en un estado de gratitud constante, apreciando cada bendición que llega a mi vida. El dinero llega a mí en avalanchas de abundancia, permitiéndome disfrutar de una vida plena y próspera. Vivo en un universo de infinitas posibilidades, donde mis sueños se hacen realidad. Agradezco por la abundancia que me rodea y por la capacidad de crear más en mi vida. Mi corazón está lleno de amor y compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Mi salud y bienestar son mi prioridad número uno, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir todo el amor y el apoyo que el universo tiene para ofrecerme. Cada día mi cuerpo se fortalece y se renueva, llenándome de energía y vitalidad. El dinero es una expresión de energía positiva en mi vida, y fluye hacia mí en cantidades abundantes. Estoy rodeado, a, de personas que me inspiran y me ayudan a crecer en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por todas las bendiciones que he recibido y por todas las que están por venir. Mi mente está alineada con la prosperidad y la abundancia, y atrae oportunidades para mi éxito. Soy merecedor, a, de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecerme. Vivo en un estado de gratitud constante, reconociendo las bendiciones que me rodean. El amor fluye libremente en mi vida, creando relaciones armoniosas y significativas. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza con cada pensamiento positivo que tengo. Estoy en sintonía con el flujo natural de la vida, confiando en que todo ocurre en el momento perfecto. Atraigo prosperidad en todas las áreas de mi vida, incluyendo mis finanzas, relaciones y salud. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y posibilidades que me permiten crecer y expandirme. Estoy rodeado, a, de abundancia en todas sus formas, y siempre hay más que suficiente para compartir. Mi vida está llena de alegría y felicidad, y encuentro gratitud en cada momento. El amor es mi guía en todas las decisiones que tomo, y atraigo relaciones llenas de amor y respeto. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo trato con amor y cuidado, nutriéndolo con alimentos saludables y actividad física. Estoy en armonía con el flujo universal de la abundancia, y siempre tengo lo que necesito. Vivo en un estado de prosperidad constante, y cada día mi riqueza aumenta. Agradezco por todas las lecciones y desafíos que me han llevado a ser la persona que soy. Mi mente está abierta a recibir nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a crecer y expandir mi visión del mundo. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro, y me permito vivir plenamente en el momento presente. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en mi vida y en la vida de los demás. Atraigo oportunidades de éxito y abundancia en todas las áreas de mi vida, y las aprovecho al máximo. Mi vida está llena de felicidad y satisfacción en cada aspecto, y eso se refleja en mi salud y bienestar. Soy un imán para la abundancia, y siempre tengo más de lo que necesito. Agradezco por la prosperidad y la abundancia que fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en sintonía con mi intuición y confío en que siempre me guía hacia lo mejor para mí. Mi energía positiva atrae oportunidades y circunstancias favorables que me acercan a mis objetivos. Vivo en un estado de gratitud y aprecio por todo lo que tengo, y eso atrae más cosas buenas a mi vida. El amor inunda cada célula de mi cuerpo, sanándome y revitalizándome en todos los niveles. Atraigo relaciones amorosas y respetuosas que me permiten crecer y evolucionar como persona. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones poderosas que crean mi realidad deseada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir la abundancia del universo en todas las áreas de mi vida. Agradezco por la salud y el bienestar que tengo, y cuido de mi cuerpo con amor y gratitud. Siempre estoy abierto y receptivo a recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Agradezco profundamente la prosperidad y el bienestar que fluyen hacia mí. Merezco experimentar amor incondicional en todas mis relaciones. Mi salud se fortalece y se renueva cada día. Soy una fuente de amor y alegría para los demás. El dinero llega a mí fácilmente y en cantidades abundantes. Estoy rodeado de personas que me apoyan y me inspiran. Mi mente está llena de pensamientos positivos y empoderadores. El amor se manifiesta en mi vida de formas maravillosas y sorprendentes. Mi cuerpo está equilibrado, saludable y lleno de vitalidad. Abro mi corazón para recibir y dar amor en todas las áreas de mi vida. Cada día me acerco más a la manifestación de mis sueños y metas. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida próspera. Mi energía está alineada con la abundancia y la prosperidad. Vivo una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos. Me siento merecedor de recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Estoy agradecido por todas las bendiciones que recibo a diario. El amor y la felicidad son mi estado natural de ser. Mi salud es un reflejo de mi bienestar físico, mental y emocional. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. Cada día me siento más conectado con mi propósito y pasión. Soy una persona valiosa y digna de recibir amor y prosperidad. Mi cuerpo es un templo sagrado que cuido y honro. Agradezco las experiencias de aprendizaje que me ayudan a crecer y evolucionar. El amor que doy y recibo se multiplica de manera exponencial. Mi vida está llena de amor, felicidad y éxito en todas las áreas. Mi capacidad de recibir abundancia es ilimitada. Estoy rodeado de relaciones amorosas y de apoyo. La prosperidad fluye hacia mí de manera constante. Mi corazón está abierto para recibir y dar amor incondicional. Mi cuerpo se cura y se regenera de manera natural. Cada día es una oportunidad para manifestar mi abundancia. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida plena. Merezco disfrutar de una salud vibrante y duradera. Mi vida está llena de oportunidades para crecer y evolucionar. Atraigo la abundancia con cada pensamiento positivo que tengo. Mi vida amorosa está llena de pasión, respeto y armonía. Soy un imán para las situaciones y circunstancias prósperas. Mi mente está alineada con la prosperidad y el bienestar. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza cada día. Estoy rodeado de personas que me animan a alcanzar mis metas y sueños. Mi energía vital se renueva constantemente. Vivo en un universo abundante que responde a mis deseos. El amor fluye libremente en mi vida, en todas sus formas. Mi salud es un reflejo de mi equilibrio interior y mi amor propio. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Agradezco la abundancia presente en cada área de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas que me llevan al éxito. Atraigo oportunidades que me permiten vivir una vida plena y significativa. Mi cuerpo está en sintonía con mi bienestar emocional y espiritual. Cada día me acerco más a la realización de mis sueños más profundos. Mi vida está llena de gratitud y alegría en cada momento. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida, de manera constante y creciente. Agradezco profundamente por la abundancia y prosperidad que ya tengo en mi vida. Merezco recibir amor y ser amado, a, incondicionalmente. Mi cuerpo se cura y se regenera de forma natural y rápida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi vida está llena de oportunidades ilimitadas para crecer y expandirme. Cada día me siento más conectado, a, con mi propósito y mis pasiones. Soy un canal abierto para recibir todas las bendiciones y regalos que el universo tiene para mí. Mi salud física, mental y emocional está en perfecto equilibrio. Atraigo relaciones amorosas y armoniosas en todos los aspectos de mi vida. Mi mente está programada para el éxito y la abundancia en todos los aspectos. Estoy rodeado, a, de personas que me inspiran, apoyan y elevan. Mi energía vital fluye libremente, nutriendo cada célula de mi cuerpo. Me siento seguro, a, y confiado, a, en mi capacidad de crear la vida que deseo. La prosperidad y el bienestar están presentes en cada área de mi vida. El amor que doy y recibo se multiplica y se expande infinitamente. Mi cuerpo está lleno de energía vibrante y vitalidad radiante. Estoy en armonía con el flujo universal de abundancia y éxito. Agradezco por todas las bendiciones que recibo en mi vida, grandes y pequeñas. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos preciosos. El dinero llega a mí de diversas fuentes, de maneras esperadas e inesperadas. Mi corazón está abierto para recibir todo el amor que el universo tiene para mí. Vivo en un universo amigable y colaborativo que conspira a mi favor. Me siento merecedor, a, de una salud vibrante, amor y abundancia en todas sus formas. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida llena de propósito y significado. Atraigo oportunidades que me permiten expresar mi creatividad y compartir mi don con el mundo. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor y gratitud. Estoy en sintonía con la frecuencia del amor y la abundancia infinita del universo. Mi mente está llena de pensamientos positivos y constructivos que crean mi realidad. deseada. Agradezco por cada respiración y cada latido de mi corazón, honrando la vida en su plenitud. El dinero fluye hacia mí en cantidades abundantes, permitiéndome vivir una vida de libertad y prosperidad. Mi vida está llena de sincronicidades y eventos coincidentes que me guían hacia mi más alto bien. Vivo en un universo de infinitas posibilidades donde todo lo que deseo es posible. Me siento agradecido, a, por la riqueza y abundancia que me rodean en todas las áreas de mi vida. Estoy en paz con mi pasado, presente. Mi futuro está lleno de infinitas oportunidades para crecer y prosperar. Cada día estoy más cerca de manifestar mis sueños y metas. El amor fluye libremente en todas las áreas de mi vida, nutriendo mi ser. Agradezco por las bendiciones financieras que recibo y por las que están por venir. Mi cuerpo se rejuvenece y se renueva con cada respiración que tomo. Estoy rodeado, a, de relaciones sinceras y auténticas que me brindan amor y apoyo. La abundancia está presente en cada aspecto de mi vida, en todas las formas posibles. Cada día mi salud se fortalece y mi vitalidad se expande. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Merezco recibir amor y respeto en todas mis relaciones, tanto personales como profesionales. Mi mente está abierta y receptiva a nuevas ideas que me llevan hacia el éxito. Vivo en un universo generoso que siempre provee todo lo que necesito. Estoy en armonía con el flujo natural de la vida y confío en su proceso. Mi energía vital es fuerte y poderosa, irradiando positividad en todo lo que hago. Agradezco por cada experiencia de aprendizaje, ya que me ayuda a crecer y evolucionar. Mi cuerpo está en equilibrio y en perfecta armonía con mi mente y mi espíritu. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida abundante y próspera. Mi corazón está lleno de gratitud y amor por todo lo que tengo en mi vida. Me siento merecedor, a, de todo lo bueno que el universo tiene reservado para mí. El dinero fluye hacia mí de manera constante y en cantidades cada vez mayores. Vivo una vida llena de pasión y propósito, siguiendo mi verdadero camino. Mi salud y bienestar son mi prioridad, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por la abundancia y la prosperidad que me rodean en este momento presente. Estoy en sintonía con mi intuición y escucho la voz de mi corazón en todas las decisiones que tomo. Soy una persona exitosa en todo lo que emprendo, alcanzando mis metas con facilidad y alegría. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos de felicidad. El amor fluye hacia mí desde todos los rincones del universo, llenando mi vida de amor incondicional. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor, nutriéndolo con alimentos saludables y ejercicio. Estoy rodeado, a, de abundancia en todas las áreas de mi vida, y comparto generosamente con los demás. Mi mente está clara y enfocada en mis objetivos, atrayendo oportunidades alineadas con mi visión. Agradezco por la prosperidad y el éxito que ya están presentes en mi vida. Cada día me acerco más a la plenitud y la realización de mi ser más auténtico. El dinero es una herramienta para crear libertad y oportunidades ilimitadas en mi vida. Mi vida amorosa está llena de romance, pasión y conexiones profundas. Soy merecedor, a, de una salud óptima y me comprometo a cuidar de mi bienestar físico y mental. Atraigo relaciones positivas y enriquecedoras que me permiten crecer y evolucionar. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones que me impulsan hacia adelante. Mi vida está llena de milagros y sincronicidades que me guían en el camino correcto. Me siento agradecido, a, por todas las experiencias que me han llevado a este momento de crecimiento y transformación. El amor que doy y recibo es infinito y se multiplica en cada interacción. Mi vida está llena de abundancia y riqueza en todas las áreas, y comparto generosamente con los demás. Vivo en un estado de gratitud constante, apreciando cada bendición que llega a mi vida. El dinero llega a mi en avalanchas de abundancia, permitiéndome disfrutar de una vida plena y próspera. Vivo en un universo de infinitas posibilidades, donde mis sueños se hacen realidad. Agradezco por la abundancia que me rodea y por la capacidad de crear más en mi vida. Mi corazón está lleno de amor y compasión hacia mi mismo y hacia los demás. Mi salud y bienestar son mi prioridad número uno, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir todo el amor y el apoyo que el universo tiene para ofrecerme. Cada día mi cuerpo se fortalece y se renueva, llenándome de energía y vitalidad. El dinero es una expresión de energía positiva en mi vida, y fluye hacia mí en cantidades abundantes. Estoy rodeado, a, de personas que me inspiran y me ayudan a crecer en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por todas las bendiciones que he recibido y por todas las que están por venir. Mi mente está alineada con la prosperidad y la abundancia, y atrae oportunidades para mi éxito. Soy merecedor, a, de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecerme. Vivo en un estado de gratitud constante, reconociendo las bendiciones que me rodean. El amor fluye libremente en mi vida, creando relaciones armoniosas y significativas. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza con cada pensamiento positivo que tengo. Estoy en sintonía con el flujo natural de la vida, confiando en que todo ocurre en el momento perfecto. Atraigo prosperidad en todas las áreas de mi vida, incluyendo mis finanzas, relaciones y salud. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y posibilidades que me permiten crecer y expandirme. Estoy rodeado, a, de abundancia en todas sus formas, y siempre hay más que suficiente para compartir. Mi vida está llena de alegría y felicidad, y encuentro gratitud en cada momento. El amor es mi guía en todas las decisiones que tomo, y atraigo relaciones llenas de amor y respeto. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo trato con amor y cuidado, nutriéndolo con alimentos saludables y actividad física. Estoy en armonía con el flujo universal de la abundancia, y siempre tengo lo que necesito. Vivo en un estado de prosperidad constante, y cada día mi riqueza aumenta. Agradezco por todas las lecciones y desafíos que me han llevado a ser la persona que soy. Mi mente está abierta a recibir nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a crecer y expandir mi visión del mundo. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro, y me permito vivir plenamente en el momento presente. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en mi vida y en la vida de los demás. Atraigo oportunidades de éxito y abundancia en todas las áreas de mi vida, y las aprovecho al máximo. Mi vida está llena de felicidad y satisfacción en cada aspecto, y eso se refleja en mi salud y bienestar. Soy un imán para la abundancia, y siempre tengo más de lo que necesito. Agradezco por la prosperidad y la abundancia que fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en sintonía con mi intuición y confío en que siempre me guía hacia lo mejor para mí. Mi energía positiva atrae oportunidades y circunstancias favorables que me acercan a mis objetivos. Vivo en un estado de gratitud y aprecio por todo lo que tengo, y eso atrae más cosas buenas a mi vida. El amor inunda cada célula de mi cuerpo, sanándome y revitalizándome en todos los niveles. Atraigo relaciones amorosas y respetuosas que me permiten crecer y evolucionar como persona. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones poderosas que crean mi realidad deseada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir la abundancia del universo en todas las áreas de mi vida. Agradezco por la salud y el bienestar que tengo, y cuido de mi cuerpo con amor y gratitud. Siempre estoy abierto y receptivo a recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Agradezco profundamente la prosperidad y el bienestar que fluyen hacia mí. Merezco experimentar amor incondicional en todas mis relaciones. Mi salud se fortalece y se renueva cada día. Soy una fuente de amor y alegría para los demás. El dinero llega a mí fácilmente y en cantidades abundantes. Estoy rodeado de personas que me apoyan y me inspiran. Mi mente está llena de pensamientos positivos y empoderadores. El amor se manifiesta en mi vida de formas maravillosas y sorprendentes. Mi cuerpo está equilibrado, saludable y lleno de vitalidad. Abro mi corazón para recibir y dar amor en todas las áreas de mi vida. Cada día me acerco más a la manifestación de mis sueños y metas. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida próspera. Mi energía está alineada con la abundancia y la prosperidad. Vivo una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos. Me siento merecedor de recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Estoy agradecido por todas las bendiciones que recibo a diario. El amor y la felicidad son mi estado natural de ser. Mi salud es un reflejo de mi bienestar físico, mental y emocional. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. Cada día me siento más conectado con mi propósito y pasión. Soy una persona valiosa y digna de recibir amor y prosperidad. Mi cuerpo es un templo sagrado que cuido y honro. Agradezco las experiencias de aprendizaje que me ayudan a crecer y evolucionar. El amor que doy y recibo se multiplica de manera exponencial. Mi vida está llena de amor, felicidad y éxito en todas las áreas. Mi capacidad de recibir abundancia es ilimitada. Estoy rodeado de relaciones amorosas y de apoyo. La prosperidad fluye hacia mí de manera constante. Mi corazón está abierto para recibir y dar amor incondicional. Mi cuerpo se cura y se regenera de manera natural. Cada día es una oportunidad para manifestar mi abundancia. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida plena. Merezco disfrutar de una salud vibrante y duradera. Mi vida está llena de oportunidades para crecer y evolucionar. Atraigo la abundancia con cada pensamiento positivo que tengo. Mi vida amorosa está llena de pasión, respeto y armonía. Soy un imán para las situaciones y circunstancias prósperas. Mi mente está alineada con la prosperidad y el bienestar. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza cada día. Estoy rodeado de personas que me animan a alcanzar mis metas y sueños. Mi energía vital se renueva constantemente. Vivo en un universo abundante que responde a mis deseos. El amor fluye libremente en mi vida, en todas sus formas. Mi salud es un reflejo de mi equilibrio interior y mi amor propio. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Agradezco la abundancia presente en cada área de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas que me llevan al éxito. Atraigo oportunidades que me permiten vivir una vida plena y significativa. Mi cuerpo está en sintonía con mi bienestar emocional y espiritual. Cada día me acerco más a la realización de mis sueños más profundos. Mi vida está llena de gratitud y alegría en cada momento. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida, de manera constante y creciente. Agradezco profundamente por la abundancia y prosperidad que ya tengo en mi vida. Merezco recibir amor y ser amado, ah, incondicionalmente. Mi cuerpo se cura y se regenera de forma natural y rápida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi vida está llena de oportunidades ilimitadas para crecer y expandirme. Cada día me siento más conectado, ah, con mi propósito y mis pasiones. Soy un canal abierto para recibir todas las bendiciones y regalos que el universo tiene para mí. Mi salud física, mental y emocional está en perfecto equilibrio. Atraigo relaciones amorosas y armoniosas en todos los aspectos de mi vida. Mi mente está programada para el éxito y la abundancia en todos los aspectos. Estoy rodeado, ah, de personas que me inspiran, apoyan y elevan. Mi energía vital fluye libremente, nutriendo cada célula de mi cuerpo. Me siento seguro, ah, y confiado, ah, en mi capacidad de crear la vida que deseo. La prosperidad y el bienestar están presentes en cada área de mi vida. El amor que doy y recibo se multiplica y se expande infinitamente. Mi cuerpo está lleno de energía vibrante y vitalidad radiante. Estoy en armonía con el flujo universal de abundancia y éxito. Agradezco por todas las bendiciones que recibo en mi vida, grandes y pequeñas. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos preciosos. El dinero llega a mí de diversas fuentes, de maneras esperadas e inesperadas. Mi corazón está abierto para recibir todo el amor que el universo tiene para mí. Vivo en un universo amigable y colaborativo que conspira a mi favor. Me siento merecedor, ah, de una salud vibrante, amor y abundancia en todas sus formas. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida llena de propósito y significado. Atraigo oportunidades que me permiten expresar mi creatividad y compartir mi don con el mundo. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor y gratitud. Estoy en sintonía con la frecuencia del amor y la abundancia infinita del universo. Mi mente está llena de pensamientos positivos y constructivos que crean mi realidad deseada. Agradezco por cada respiración y cada latido de mi corazón, honrando la vida en su plenitud. El dinero fluye hacia mí en cantidades abundantes, permitiéndome vivir una vida de libertad y prosperidad. Mi vida está llena de sincronicidades y eventos coincidentes que me guían hacia mi más alto bien. Vivo en un universo de infinitas posibilidades donde todo lo que deseo es posible. Me siento agradecido, a, por la riqueza y abundancia que me rodean en todas las áreas de mi vida. Estoy en paz con mi pasado, presente. Mi futuro está lleno de infinitas oportunidades para crecer y prosperar. Cada día estoy más cerca de manifestar mis sueños y metas. El amor fluye libremente en todas las áreas de mi vida, nutriendo mi ser. Agradezco por las bendiciones financieras que recibo y por las que están por venir. Mi cuerpo se rejuvenece y se renueva con cada respiración que tomo. Estoy rodeado, a, de relaciones sinceras y auténticas que me brindan amor y apoyo. La abundancia está presente en cada aspecto de mi vida, en todas las formas posibles. Cada día mi salud se fortalece y mi vitalidad se expande. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Merezco recibir amor y respeto en todas mis relaciones, tanto personales como profesionales. Mi mente está abierta y receptiva a nuevas ideas que me llevan hacia el éxito. Vivo en un universo generoso que siempre provee todo lo que necesito. Estoy en armonía con el flujo natural de la vida y confío en su proceso. Mi energía vital es fuerte y poderosa, irradiando positividad en todo lo que hago. Agradezco por cada experiencia de aprendizaje, ya que me ayuda a crecer y evolucionar. Mi cuerpo está en equilibrio y en perfecta armonía con mi mente y mi espíritu. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida abundante y próspera. Mi corazón está lleno de gratitud y amor por todo lo que tengo en mi vida. Me siento merecedor, ah, de todo lo bueno que el universo tiene reservado para mí. El dinero fluye hacia mí de manera constante y en cantidades cada vez mayores. Vivo una vida llena de pasión y propósito, siguiendo mi verdadero camino. Mi salud y bienestar son mi prioridad, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por la abundancia y la prosperidad que me rodean en este momento presente. Estoy en sintonía con mi intuición y escucho la voz de mi corazón en todas las decisiones que tomo. Soy una persona exitosa en todo lo que emprendo, alcanzando mis metas con facilidad y alegría. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos de felicidad. El amor fluye hacia mí desde todos los rincones del universo, llenando mi vida de amor incondicional. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor, nutriéndolo con alimentos saludables y ejercicio. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas las áreas de mi vida, y comparto generosamente con los demás. Mi mente está clara y enfocada en mis objetivos, atrayendo oportunidades alineadas con mi visión. Agradezco por la prosperidad y el éxito que ya están presentes en mi vida. Cada día me acerco más a la plenitud y la realización de mi ser más auténtico. El dinero es una herramienta para crear libertad y oportunidades ilimitadas en mi vida. Mi vida amorosa está llena de romance, pasión y conexiones profundas. Soy merecedor, ah, de una salud óptima y me comprometo a cuidar de mi bienestar físico y mental. Atraigo relaciones positivas y enriquecedoras que me permiten crecer y evolucionar. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones que me impulsan hacia adelante. Mi vida está llena de milagros y sincronicidades que me guían en el camino correcto. Me siento agradecido, ah, por todas las experiencias que me han llevado a este momento de crecimiento y transformación. El amor que doy y recibo es infinito y se multiplica en cada interacción. Mi vida está llena de abundancia y riqueza en todas las áreas, y comparto generosamente con los demás. Vivo en un estado de gratitud constante, apreciando cada bendición que llega a mi vida. El dinero llega a mí en avalanchas de abundancia, permitiéndome disfrutar de una vida plena y próspera. Vivo en un universo de infinitas posibilidades, donde mis sueños se hacen realidad. Agradezco por la abundancia que me rodea y por la capacidad de crear más en mi vida. Mi corazón está lleno de amor y compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Mi salud y bienestar son mi prioridad número uno, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir todo el amor y el apoyo que el universo tiene para ofrecerme. Cada día mi cuerpo se fortalece y se renueva, llenándome de energía y vitalidad. El dinero es una expresión de energía positiva en mi vida, y fluye hacia mí en cantidades abundantes. Estoy rodeado, a, de personas que me inspiran y me ayudan a crecer en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por todas las bendiciones que he recibido y por todas las que están por venir. Mi mente está alineada con la prosperidad y la abundancia, y atrae oportunidades para mi éxito. Soy merecedor, a, de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecerme. Vivo en un estado de gratitud constante, reconociendo las bendiciones que me rodean. El amor fluye libremente en mi vida, creando relaciones armoniosas y significativas. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza con cada pensamiento positivo que tengo. Estoy en sintonía con el flujo natural de la vida, confiando en que todo ocurre en el momento perfecto. Atraigo prosperidad en todas las áreas de mi vida, incluyendo mis finanzas, relaciones y salud. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y posibilidades que me permiten crecer y expandirme. Estoy rodeado, a, de abundancia en todas sus formas, y siempre hay más que suficiente para compartir. Mi vida está llena de alegría y felicidad, y encuentro gratitud en cada momento. El amor es mi guía en todas las decisiones que tomo, y atraigo relaciones llenas de amor y respeto. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo trato con amor y cuidado, nutriéndolo con alimentos saludables y actividad física. Estoy en armonía con el flujo universal de la abundancia, y siempre tengo lo que necesito. Vivo en un estado de prosperidad constante, y cada día mi riqueza aumenta. Agradezco por todas las lecciones y desafíos que me han llevado a ser la persona que soy. Mi mente está abierta a recibir nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a crecer y expandir mi visión del mundo. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro, y me permito vivir plenamente en el momento presente. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en mi vida y en la vida de los demás. Atraigo oportunidades de éxito y abundancia en todas las áreas de mi vida, y las aprovecho al máximo. Mi vida está llena de felicidad y satisfacción en cada aspecto, y eso se refleja en mi salud y bienestar. Soy un imán para la abundancia, y siempre tengo más de lo que necesito. Agradezco por la prosperidad y la abundancia que fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en sintonía con mi intuición y confío en que siempre me guía hacia lo mejor para mí. Mi energía positiva atrae oportunidades y circunstancias favorables que me acercan a mis objetivos. Vivo en un estado de gratitud y aprecio por todo lo que tengo, y eso atrae más cosas buenas a mi vida. El amor inunda cada célula de mi cuerpo, sanándome y revitalizándome en todos los niveles. Atraigo relaciones amorosas y respetuosas que me permiten crecer y evolucionar como persona. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones poderosas que crean mi realidad deseada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir la abundancia del universo en todas las áreas de mi vida. Agradezco por la salud y el bienestar que tengo, y cuido de mi cuerpo con amor y gratitud. Siempre estoy abierto y receptivo a recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Agradezco profundamente la prosperidad y el bienestar que fluyen hacia mí. Merezco experimentar amor incondicional en todas mis relaciones. Mi salud se fortalece y se renueva cada día. Soy una fuente de amor y alegría para los demás. El dinero llega a mí fácilmente y en cantidades abundantes. Estoy rodeado de personas que me apoyan y me inspiran. Mi mente está llena de pensamientos positivos y empoderadores. El amor se manifiesta en mi vida de formas maravillosas y sorprendentes. Mi cuerpo está equilibrado, saludable y lleno de vitalidad. Abro mi corazón para recibir y dar amor en todas las áreas de mi vida. Cada día me acerco más a la manifestación de mis sueños y metas. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida próspera. Mi energía está alineada con la abundancia y la prosperidad. Vivo una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos. Me siento merecedor de recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Estoy agradecido por todas las bendiciones que recibo a diario. El amor y la felicidad son mi estado natural de ser. Mi salud es un reflejo de mi bienestar físico, mental y emocional. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. Cada día me siento más conectado con mi propósito y pasión. Soy una persona valiosa y digna de recibir amor y prosperidad. Mi cuerpo es un templo sagrado que cuido y honro. Agradezco las experiencias de aprendizaje que me ayudan a crecer y evolucionar. El amor que doy y recibo se multiplica de manera exponencial. Mi vida está llena de amor, felicidad y éxito en todas las áreas. Mi capacidad de recibir abundancia es ilimitada. Estoy rodeado de relaciones amorosas y de apoyo. La prosperidad fluye hacia mí de manera constante. Mi corazón está abierto para recibir y dar amor incondicional. Mi cuerpo se cura y se regenera de manera natural. Cada día es una oportunidad para manifestar mi abundancia. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida plena. Merezco disfrutar de una salud vibrante y duradera. Mi vida está llena de oportunidades para crecer y evolucionar. Atraigo la abundancia con cada pensamiento positivo que tengo. Mi vida amorosa está llena de pasión, respeto y armonía. Soy un imán para las situaciones y circunstancias prósperas. Mi mente está alineada con la prosperidad y el bienestar. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza cada día. Estoy rodeado de personas que me animan a alcanzar mis metas y sueños. Mi energía vital se renueva constantemente. Vivo en un universo abundante que responde a mis deseos. El amor fluye libremente en mi vida, en todas sus formas. Mi salud es un reflejo de mi equilibrio interior y mi amor propio. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Agradezco la abundancia presente en cada área de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas que me llevan al éxito. Atraigo oportunidades que me permiten vivir una vida plena y significativa. Mi cuerpo está en sintonía con mi bienestar emocional y espiritual. Cada día me acerco más a la realización de mis sueños más profundos. Mi vida está llena de gratitud y alegría en cada momento. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida, de manera constante y creciente. Agradezco profundamente por la abundancia y prosperidad que ya tengo en mi vida. Merezco recibir amor y ser amado, ah, incondicionalmente. Mi cuerpo se cura y se regenera de forma natural y rápida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi vida está llena de oportunidades ilimitadas para crecer y expandirme. Cada día me siento más conectado, ah, con mi propósito y mis pasiones. Soy un canal abierto para recibir todas las bendiciones y regalos que el universo tiene para mí. Mi salud física, mental y emocional está en perfecto equilibrio. Atraigo relaciones amorosas y armoniosas en todos los aspectos de mi vida. Mi mente está programada para el éxito y la abundancia en todos los aspectos. Estoy rodeado, ah, de personas que me inspiran, apoyan y elevan. Mi energía vital fluye libremente, nutriendo cada célula de mi cuerpo. Me siento seguro, ah, y confiado, ah, en mi capacidad de crear la vida que deseo. La prosperidad y el bienestar están presentes en cada área de mi vida. El amor que doy y recibo se multiplica y se expande infinitamente. Mi cuerpo está lleno de energía vibrante y vitalidad radiante. Estoy en armonía con el flujo universal de abundancia y éxito. Agradezco por todas las bendiciones que recibo en mi vida, grandes y pequeñas. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos preciosos. El dinero llega a mí de diversas fuentes, de maneras esperadas e inesperadas. Mi corazón está abierto para recibir todo el amor que el universo tiene para mí. Vivo en un universo amigable y colaborativo que conspira a mi favor. Me siento merecedor, ah, de una salud vibrante, amor y abundancia en todas sus formas. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida llena de propósito y significado. Atraigo oportunidades que me permiten expresar mi creatividad y compartir mi don con el mundo. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor y gratitud. Estoy en sintonía con la frecuencia del amor y la abundancia infinita del universo. Mi mente está llena de pensamientos positivos y constructivos que crean mi realidad deseada. Agradezco por cada respiración y cada latido de mi corazón, honrando la vida en su plenitud. El dinero fluye hacia mí en cantidades abundantes, permitiéndome vivir una vida de libertad y prosperidad. Mi vida está llena de sincronicidades y eventos coincidentes que me guían hacia mi más alto bien. Vivo en un universo de infinitas posibilidades donde todo lo que deseo es posible. Me siento agradecido, a, por la riqueza y abundancia que me rodean en todas las áreas de mi vida. Estoy en paz con mi pasado, presente. Mi futuro está lleno de infinitas oportunidades para crecer y prosperar. Cada día estoy más cerca de manifestar mis sueños y metas. El amor fluye libremente en todas las áreas de mi vida, nutriendo mi ser. Agradezco por las bendiciones financieras que recibo y por las que están por venir. Mi cuerpo se rejuvenece y se renueva con cada respiración que tomo. Estoy rodeado, a, de relaciones sinceras y auténticas que me brindan amor y apoyo. La abundancia está presente en cada aspecto de mi vida, en todas las formas posibles. Cada día mi salud se fortalece y mi vitalidad se expande. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Merezco recibir amor y respeto en todas mis relaciones, tanto personales como profesionales. Mi mente está abierta y receptiva a nuevas ideas que me llevan hacia el éxito. Vivo en un universo generoso que siempre provee todo lo que necesito. Estoy en armonía con el flujo natural de la vida y confío en su proceso. Mi energía vital es fuerte y poderosa, irradiando positividad en todo lo que hago. Agradezco por cada experiencia de aprendizaje, ya que me ayuda a crecer y evolucionar. Mi cuerpo está en equilibrio y en perfecta armonía con mi mente y mi espíritu. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida abundante y próspera. Mi corazón está lleno de gratitud y amor por todo lo que tengo en mi vida. Me siento merecedor, ah, de todo lo bueno que el universo tiene reservado para mí. El dinero fluye hacia mí de manera constante y en cantidades cada vez mayores. Vivo una vida llena de pasión y propósito, siguiendo mi verdadero camino. Mi salud y bienestar son mi prioridad, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por la abundancia y la prosperidad que me rodean en este momento presente. Estoy en sintonía con mi intuición y escucho la voz de mi corazón en todas las decisiones que tomo. Soy una persona exitosa en todo lo que emprendo, alcanzando mis metas con facilidad y alegría. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos de felicidad. El amor fluye hacia mí desde todos los rincones del universo, llenando mi vida de amor incondicional. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor, nutriéndolo con alimentos saludables y ejercicio. Estoy rodeado, a, de abundancia en todas las áreas de mi vida, y comparto generosamente con los demás. Mi mente está clara y enfocada en mis objetivos, atrayendo oportunidades alineadas con mi visión. Agradezco por la prosperidad y el éxito que ya están presentes en mi vida. Cada día me acerco más a la plenitud y la realización de mi ser más auténtico. El dinero es una herramienta para crear libertad y oportunidades ilimitadas en mi vida. Mi vida amorosa está llena de romance, pasión y conexiones profundas. Soy merecedor, a, de una salud óptima y me comprometo a cuidar de mi bienestar físico y mental. Atraigo relaciones positivas y enriquecedoras que me permiten crecer y evolucionar. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones que me impulsan hacia adelante. Mi vida está llena de milagros y sincronicidades que me guían en el camino correcto. Me siento agradecido, a, por todas las experiencias que me han llevado a este momento de crecimiento y transformación. El amor que doy y recibo es infinito y se multiplica en cada interacción. Mi vida está llena de abundancia y riqueza en todas las áreas, y comparto generosamente con los demás. Vivo en un estado de gratitud constante, apreciando cada bendición que llega a mi vida. El dinero llega a mí en avalanchas de abundancia, permitiéndome disfrutar de una vida plena y próspera. Vivo en un universo de infinitas posibilidades, donde mis sueños se hacen realidad. Agradezco por la abundancia que me rodea y por la capacidad de crear más en mi vida. Mi corazón está lleno de amor y compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Mi salud y bienestar son mi prioridad número uno, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir todo el amor y el apoyo que el universo tiene para ofrecerme. Cada día mi cuerpo se fortalece y se renueva, llenándome de energía y vitalidad. El dinero es una expresión de energía positiva en mi vida, y fluye hacia mí en cantidades abundantes. Estoy rodeado, a, de personas que me inspiran y me ayudan a crecer en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por todas las bendiciones que he recibido y por todas las que están por venir. Mi mente está alineada con la prosperidad y la abundancia, y atrae oportunidades para mi éxito. Soy merecedor, a, de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecerme. Vivo en un estado de gratitud constante, reconociendo las bendiciones que me rodean. El amor fluye libremente en mi vida, creando relaciones armoniosas y significativas. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza con cada pensamiento positivo que tengo. Estoy en sintonía con el flujo natural de la vida, confiando en que todo ocurre en el momento perfecto. Atraigo prosperidad en todas las áreas de mi vida, incluyendo mis finanzas, relaciones y salud. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y posibilidades que me permiten crecer y expandirme. Estoy rodeado, a, de abundancia en todas sus formas, y siempre hay más que suficiente para compartir. Mi vida está llena de alegría y felicidad, y encuentro gratitud en cada momento. El amor es mi guía en todas las decisiones que tomo, y atraigo relaciones llenas de amor y respeto. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo trato con amor y cuidado, nutriéndolo con alimentos saludables y actividad física. Estoy en armonía con el flujo universal de la abundancia, y siempre tengo lo que necesito. Vivo en un estado de prosperidad constante, y cada día mi riqueza aumenta. Agradezco por todas las lecciones y desafíos que me han llevado a ser la persona que soy. Mi mente está abierta a recibir nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a crecer y expandir mi visión del mundo. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro, y me permito vivir plenamente en el momento presente. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en mi vida y en la vida de los demás. Atraigo oportunidades de éxito y abundancia en todas las áreas de mi vida, y las aprovecho al máximo. Mi vida está llena de felicidad y satisfacción en cada aspecto, y eso se refleja en mi salud y bienestar. Soy un imán para la abundancia, y siempre tengo más de lo que necesito. Agradezco por la prosperidad y la abundancia que fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en sintonía con mi intuición y confío en que siempre me guía hacia lo mejor para mí. Mi energía positiva atrae oportunidades y circunstancias favorables que me acercan a mis objetivos. Vivo en un estado de gratitud y aprecio por todo lo que tengo, y eso atrae más cosas buenas a mi vida. El amor inunda cada célula de mi cuerpo, sanándome y revitalizándome en todos los niveles. Atraigo relaciones amorosas y respetuosas que me permiten crecer y evolucionar como persona. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones poderosas que crean mi realidad deseada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir la abundancia del universo en todas las áreas de mi vida. Agradezco por la salud y el bienestar que tengo, y cuido de mi cuerpo con amor y gratitud. Mi futuro está lleno de infinitas oportunidades para crecer y prosperar. Cada día estoy más cerca de manifestar mis sueños y metas. El amor fluye libremente en todas las áreas de mi vida, nutriendo mi ser. Agradezco por las bendiciones financieras que recibo y por las que están por venir. Mi cuerpo se rejuvenece y se renueva con cada respiración que tomo. Estoy rodeado, a, de relaciones sinceras y auténticas que me brindan amor y apoyo. La abundancia está presente en cada aspecto de mi vida, en todas las formas posibles. Cada día mi salud se fortalece y mi vitalidad se expande. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Merezco recibir amor y respeto en todas mis relaciones, tanto personales como profesionales. Mi mente está abierta y receptiva a nuevas ideas que me llevan hacia el éxito. Vivo en un universo generoso que siempre provee todo lo que necesito. Estoy en armonía con el flujo natural de la vida y confío en su proceso. Mi energía vital es fuerte y poderosa, irradiando positividad en todo lo que hago. Agradezco por cada experiencia de aprendizaje, ya que me ayuda a crecer y evolucionar. Mi cuerpo está en equilibrio y en perfecta armonía con mi mente y mi espíritu. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida abundante y próspera. Mi corazón está lleno de gratitud y amor por todo lo que tengo en mi vida. Me siento merecedor, ah, de todo lo bueno que el universo tiene reservado para mí. El dinero fluye hacia mí de manera constante y en cantidades cada vez mayores. Vivo una vida llena de pasión y propósito, siguiendo mi verdadero camino. Mi salud y bienestar son mi prioridad, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por la abundancia y la prosperidad que me rodean en este momento presente. Estoy en sintonía con mi intuición y escucho la voz de mi corazón en todas las decisiones que tomo. Soy una persona exitosa en todo lo que emprendo, alcanzando mis metas con facilidad y alegría. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos de felicidad. El amor fluye hacia mí desde todos los rincones del universo, llenando mi vida de amor incondicional. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor, nutriéndolo con alimentos saludables y ejercicio. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas las áreas de mi vida, y comparto generosamente con los demás. Mi mente está clara y enfocada en mis objetivos, atrayendo oportunidades alineadas con mi visión. Agradezco por la prosperidad y el éxito que ya están presentes en mi vida. Cada día me acerco más a la plenitud y la realización de mi ser más auténtico. El dinero es una herramienta para crear libertad y oportunidades ilimitadas en mi vida. Mi vida amorosa está llena de romance, pasión y conexiones profundas. Soy merecedor, ah, de una salud óptima y me comprometo a cuidar de mi bienestar físico y mental. Atraigo relaciones positivas y enriquecedoras que me permiten crecer y evolucionar. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones que me impulsan hacia adelante. Mi vida está llena de milagros y sincronicidades que me guían en el camino correcto. Me siento agradecido, ah, por todas las experiencias que me han llevado a este momento de crecimiento y transformación. El amor que doy y recibo es infinito y se multiplica en cada interacción. Mi vida está llena de abundancia y riqueza en todas las áreas, y comparto generosamente con los demás. Vivo en un estado de gratitud constante, apreciando cada bendición que llega a mi vida. El dinero llega a mí en avalanchas de abundancia, permitiéndome disfrutar de una vida plena y próspera. Vivo en un universo de infinitas posibilidades, donde mis sueños se hacen realidad. Agradezco por la abundancia que me rodea y por la capacidad de crear más en mi vida. Mi corazón está lleno de amor y compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Mi salud y bienestar son mi prioridad número uno, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Estoy abierto, ah, y receptivo, ah, a recibir todo el amor y el apoyo que el universo tiene para ofrecerme. Cada día mi cuerpo se fortalece y se renueva, llenándome de energía y vitalidad. El dinero es una expresión de energía positiva en mi vida, y fluye hacia mí en cantidades abundantes. Estoy rodeado, ah, de personas que me inspiran y me ayudan a crecer en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por todas las bendiciones que he recibido y por todas las que están por venir. Mi mente está alineada con la prosperidad y la abundancia, y atrae oportunidades para mi éxito. Soy merecedor, ah, de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecerme. Vivo en un estado de gratitud constante, reconociendo las bendiciones que me rodean. El amor fluye libremente en mi vida, creando relaciones armoniosas y significativas. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza con cada pensamiento positivo que tengo. Estoy en sintonía con el flujo natural de la vida, confiando en que todo ocurre en el momento perfecto. Atraigo prosperidad en todas las áreas de mi vida, incluyendo mis finanzas, relaciones y salud. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y posibilidades que me permiten crecer y expandirme. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas sus formas, y siempre hay más que suficiente para compartir. Mi vida está llena de alegría y felicidad, y encuentro gratitud en cada momento. El amor es mi guía en todas las decisiones que tomo, y atraigo relaciones llenas de amor y respeto. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo trato con amor y cuidado, nutriéndolo con alimentos saludables y actividad física. Estoy en armonía con el flujo universal de la abundancia, y siempre tengo lo que necesito. Vivo en un estado de prosperidad constante, y cada día mi riqueza aumenta. Agradezco por todas las lecciones y desafíos que me han llevado a ser la persona que soy hoy. Mi mente está abierta a recibir nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a crecer y expandir mi visión del mundo. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro, y me permito vivir plenamente en el momento presente. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en mi vida y en la vida de los demás. Atraigo oportunidades de éxito y abundancia en todas las áreas de mi vida, y las aprovecho al máximo. Mi vida está llena de felicidad y satisfacción en cada aspecto, y eso se refleja en mi salud y bienestar. Soy un imán para la abundancia, y siempre tengo más de lo que necesito. Agradezco por la prosperidad y la abundancia que fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en sintonía con mi intuición y confío en que siempre me guía hacia lo mejor para mí. Mi energía positiva atrae oportunidades y circunstancias favorables que me acercan a mis objetivos. Vivo en un estado de gratitud y aprecio por todo lo que tengo, y eso atrae más cosas buenas a mi vida. El amor inunda cada célula de mi cuerpo, sanándome y revitalizándome en todos los niveles. Atraigo relaciones amorosas y respetuosas que me permiten crecer y evolucionar como persona. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones poderosas que crean mi realidad deseada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir la abundancia del universo en todas las áreas de mi vida. Agradezco por la salud y el bienestar que tengo, y cuido de mi cuerpo con amor y gratitud. Siempre estoy abierto y receptivo a recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Agradezco profundamente la prosperidad y el bienestar que fluyen hacia mí. Merezco experimentar amor incondicional en todas mis relaciones. Mi salud se fortalece y se renueva cada día. Soy una fuente de amor y alegría para los demás. El dinero llega a mí fácilmente y en cantidades abundantes. Estoy rodeado de personas que me apoyan y me inspiran. Mi mente está llena de pensamientos positivos y empoderadores. El amor se manifiesta en mi vida de formas maravillosas y sorprendentes. Mi cuerpo está equilibrado, saludable y lleno de vitalidad. Abro mi corazón para recibir y dar amor en todas las áreas de mi vida. Cada día me acerco más a la manifestación de mis sueños y metas. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida próspera. Mi energía está alineada con la abundancia y la prosperidad. Vivo una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos. Me siento merecedor de recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Estoy agradecido por todas las bendiciones que recibo a diario. El amor y la felicidad son mi estado natural de ser. Mi salud es un reflejo de mi bienestar físico, mental y emocional. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. Cada día me siento más conectado con mi propósito y pasión. Soy una persona valiosa y digna de recibir amor y prosperidad. Mi cuerpo es un templo sagrado que cuido y honro. Agradezco las experiencias de aprendizaje que me ayudan a crecer y evolucionar. El amor que doy y recibo se multiplica de manera exponencial. Mi vida está llena de amor, felicidad y éxito en todas las áreas. Mi capacidad de recibir abundancia es ilimitada. Estoy rodeado de relaciones amorosas y de apoyo. La prosperidad fluye hacia mí de manera constante. Mi corazón está abierto para recibir y dar amor incondicional. Mi cuerpo se cura y se regenera de manera natural. Cada día es una oportunidad para manifestar mi abundancia. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida plena. Merezco disfrutar de una salud vibrante y duradera. Mi vida está llena de oportunidades para crecer y evolucionar. Atraigo la abundancia con cada pensamiento positivo que tengo. Mi vida amorosa está llena de pasión, respeto y armonía. Soy un imán para las situaciones y circunstancias prósperas. Mi mente está alineada con la prosperidad y el bienestar. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza cada día. Estoy rodeado de personas que me animan a alcanzar mis metas y sueños. Mi energía vital se renueva constantemente. Vivo en un universo abundante que responde a mis deseos. El amor fluye libremente en mi vida, en todas sus formas. Mi salud es un reflejo de mi equilibrio interior y mi amor propio. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Agradezco la abundancia presente en cada área de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas que me llevan al éxito. Atraigo oportunidades que me permiten vivir una vida plena y significativa. Mi cuerpo está en sintonía con mi bienestar emocional y espiritual. Cada día me acerco más a la realización de mis sueños más profundos. Mi vida está llena de gratitud y alegría en cada momento. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida, de manera constante y creciente. Agradezco profundamente por la abundancia y prosperidad que ya tengo en mi vida. Merezco recibir amor y ser amado, ah, incondicionalmente. Mi cuerpo se cura y se regenera de forma natural y rápida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi vida está llena de oportunidades ilimitadas para crecer y expandirme. Cada día me siento más conectado, ah, con mi propósito y mis pasiones. Soy un canal abierto para recibir todas las bendiciones y regalos que el universo tiene para mí. Mi salud física, mental y emocional está en perfecto equilibrio. Atraigo relaciones amorosas y armoniosas en todos los aspectos de mi vida. Mi mente está programada para el éxito y la abundancia en todos los aspectos. Estoy rodeado, ah, de personas que me inspiran, apoyan y elevan. Mi energía vital fluye libremente, nutriendo cada célula de mi cuerpo. Me siento seguro, ah, y confiado, ah, en mi capacidad de crear la vida que deseo. La prosperidad y el bienestar están presentes en cada área de mi vida. El amor que doy y recibo se multiplica y se expande infinitamente. Mi cuerpo está lleno de energía vibrante y vitalidad radiante. Estoy en armonía con el flujo universal de abundancia y éxito. Agradezco por todas las bendiciones que recibo en mi vida, grandes y pequeñas. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos preciosos. El dinero llega a mí de diversas fuentes, de maneras esperadas e inesperadas. Mi corazón está abierto para recibir todo el amor que el universo tiene para mí. Vivo en un universo amigable y colaborativo que conspira a mi favor. Me siento merecedor, ah, de una salud vibrante, amor y abundancia en todas sus formas. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida llena de propósito y significado. Atraigo oportunidades que me permiten expresar mi creatividad y compartir mi don con el mundo. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor y gratitud. Estoy en sintonía con la frecuencia del amor y la abundancia infinita del universo. Mi mente está llena de pensamientos positivos y constructivos que crean mi realidad deseada. Agradezco por cada respiración y cada latido de mi corazón, honrando la vida en su plenitud. El dinero fluye hacia mí en cantidades abundantes, permitiéndome vivir una vida de libertad y prosperidad. Mi vida está llena de sincronicidades y eventos coincidentes que me guían hacia mi más alto bien. Vivo en un universo de infinitas posibilidades donde todo lo que deseo es posible. Me siento agradecido, ah, por la riqueza y abundancia que me rodean en todas las áreas de mi vida. Estoy en paz con mi pasado, presente. Mi futuro está lleno de infinitas oportunidades para crecer y prosperar. Cada día estoy más cerca de manifestar mis sueños y metas. El amor fluye libremente en todas las áreas de mi vida, nutriendo mi ser. Agradezco por las bendiciones financieras que recibo y por las que están por venir. Mi cuerpo se rejuvenece y se renueva con cada respiración que tomo. Estoy rodeado, ah, de relaciones sinceras y auténticas que me brindan amor y apoyo. La abundancia está presente en cada aspecto de mi vida, en todas las formas posibles. Cada día mi salud se fortalece y mi vitalidad se expande. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Merezco recibir amor y respeto en todas mis relaciones, tanto personales como profesionales. Mi mente está abierta y receptiva a nuevas ideas que me llevan hacia el éxito. Vivo en un universo generoso que siempre provee todo lo que necesito. Estoy en armonía con el flujo natural de la vida y confío en su proceso. Mi energía vital es fuerte y poderosa, irradiando positividad en todo lo que hago. Agradezco por cada experiencia de aprendizaje, ya que me ayuda a crecer y evolucionar. Mi cuerpo está en equilibrio y en perfecta armonía con mi mente y mi espíritu. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida abundante y próspera. Mi corazón está lleno de gratitud y amor por todo lo que tengo en mi vida. Me siento merecedor, ah, de todo lo bueno que el universo tiene reservado para mí. El dinero fluye hacia mí de manera constante y en cantidades cada vez mayores. Vivo una vida llena de pasión y propósito, siguiendo mi verdadero camino. Mi salud y bienestar son mi prioridad, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por la abundancia y la prosperidad que me rodean en este momento presente. Estoy en sintonía con mi intuición y escucho la voz de mi corazón en todas las decisiones que tomo. Soy una persona exitosa en todo lo que emprendo, alcanzando mis metas con facilidad y alegría. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos de felicidad. El amor fluye hacia mí desde todos los rincones del universo, llenando mi vida de amor incondicional. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor, nutriéndolo con alimentos saludables y ejercicio. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas las áreas de mi vida, y comparto generosamente con los demás. Mi mente está clara y enfocada en mis objetivos, atrayendo oportunidades alineadas con mi visión. Agradezco por la prosperidad y el éxito que ya están presentes en mi vida. Cada día me acerco más a la plenitud y la realización de mi ser más auténtico. El dinero es una herramienta para crear libertad y oportunidades ilimitadas en mi vida. Mi vida amorosa está llena de romance, pasión y conexiones profundas. Soy merecedor, ah, de una salud óptima y me comprometo a cuidar de mi bienestar físico y mental. Atraigo relaciones positivas y enriquecedoras que me permiten crecer y evolucionar. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones que me impulsan hacia adelante. Mi vida está llena de milagros y sincronicidades que me guían en el camino correcto. Me siento agradecido, ah, por todas las experiencias que me han llevado a este momento de crecimiento y transformación. El amor que doy y recibo es infinito y se multiplica en cada interacción. Mi vida está llena de abundancia y riqueza en todas las áreas y comparto generosamente con los demás. Vivo en un estado de gratitud constante, apreciando cada bendición que llega a mi vida. El dinero llega a mí en avalanchas de abundancia, permitiendo disfrutar de una vida plena y próspera. Vivo en un universo de infinitas posibilidades, donde mis sueños se hacen realidad. Agradezco por la abundancia que me rodea y por la capacidad de crear más en mi vida. Mi corazón está lleno de amor y compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Mi salud y bienestar son mi prioridad número uno, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Estoy abierto, ah, y receptivo, ah, a recibir todo el amor y el apoyo que el universo tiene para ofrecerme. Cada día mi cuerpo se fortalece y se renueva, llenándome de energía y vitalidad. El dinero es una expresión de energía positiva en mi vida, y fluye hacia mí en cantidades abundantes. Estoy rodeado, ah, de personas que me inspiran y me ayudan a crecer en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por todas las bendiciones que he recibido y por todas las que están por venir. Mi mente está alineada con la prosperidad y la abundancia, y atrae oportunidades para mi éxito. Soy merecedor, ah, de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecerme. Vivo en un estado de gratitud constante, reconociendo las bendiciones que me rodean. El amor fluye libremente en mi vida, creando relaciones armoniosas y significativas. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza con cada pensamiento positivo que tengo. Estoy en sintonía con el flujo natural de la vida, confiando en que todo ocurre en el momento perfecto. Atraigo prosperidad en todas las áreas de mi vida, incluyendo mis finanzas, relaciones y salud. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y posibilidades que me permiten crecer y expandirme. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas sus formas, y siempre hay más que suficiente para compartir. Mi vida está llena de alegría y felicidad, y encuentro gratitud en cada momento. El amor es mi guía en todas las decisiones que tomo, y atraigo relaciones llenas de amor y respeto. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo trato con amor y cuidado, nutriéndolo con alimentos saludables y actividad física. Estoy en armonía con el flujo universal de la abundancia, y siempre tengo lo que necesito. Vivo en un estado de prosperidad con constante, y cada día mi riqueza aumenta. Agradezco por todas las lecciones y desafíos que me han llevado a ser la persona que soy hoy. Mi mente está abierta a recibir nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a crecer y expandir mi visión del mundo. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro, y me permito vivir plenamente en el momento presente. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en mi vida y en la vida de los demás. Atraigo oportunidades de éxito y abundancia en todas las áreas de mi vida, y las aprovecho al máximo. Mi vida está llena de felicidad y satisfacción en cada aspecto, y eso se refleja en mi salud y bienestar. Soy un imán para la abundancia, y siempre tengo más de lo que necesito. Agradezco por la prosperidad y la abundancia que fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en sintonía con mi intuición y confío en que siempre me guía hacia lo mejor para mí. Mi energía positiva atrae oportunidades y circunstancias favorables que me acercan a mis objetivos. Vivo en un estado de gratitud y aprecio por todo lo que tengo, y eso atrae más cosas buenas a mi vida. El amor inunda cada célula de mi cuerpo, sanándome y revitalizándome en todos los niveles. Atraigo relaciones amorosas y respetuosas que me permiten crecer y evolucionar como persona. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones poderosas que crean mi realidad deseada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir la abundancia del universo en todas las áreas de mi vida. Agradezco por la salud y el bienestar que tengo, y cuido de mi cuerpo con amor y gratitud. Siempre estoy abierto y receptivo a recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Agradezco profundamente la prosperidad y el bienestar que fluyen hacia mí. Merezco experimentar amor incondicional en todas mis relaciones. Mi salud se fortalece y se renueva cada día. Soy una fuente de amor y alegría para los demás. El dinero llega a mí fácilmente y en cantidades abundantes. Estoy rodeado de personas que me apoyan y me inspiran. Mi mente está llena de pensamientos positivos y empoderadores. El amor se manifiesta en mi vida de formas maravillosas y sorprendentes. Mi cuerpo está equilibrado, saludable y lleno de vitalidad. Abro mi corazón para recibir y dar amor en todas las áreas de mi vida. Cada día me acerco más a la manifestación de mis sueños y metas. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida próspera. Mi energía está alineada con la abundancia y la prosperidad. Vivo una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos. Me siento merecedor de recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Estoy agradecido por todas las bendiciones que recibo a diario. El amor y la felicidad son mi estado natural de ser. Mi salud es un reflejo de mi bienestar físico, mental y emocional. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. Cada día me siento más conectado con mi propósito y pasión. Soy una persona valiosa y digna de recibir amor y prosperidad. Mi cuerpo es un templo sagrado que cuido y honro. Agradezco las experiencias de aprendizaje que me ayudan a crecer y evolucionar. El amor que doy y recibo se multiplica de manera exponencial. Mi vida está llena de amor, felicidad y éxito en todas las áreas. Mi capacidad de recibir abundancia es ilimitada. Estoy rodeado de relaciones amorosas y de apoyo. La prosperidad fluye hacia mí de manera constante. Mi corazón está abierto para recibir y dar amor incondicional. Mi cuerpo se cura y se regenera de manera natural. Cada día es una oportunidad para manifestar mi abundancia. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida plena. Merezco disfrutar de una salud vibrante y duradera. Mi vida está llena de oportunidades para crecer y evolucionar. Atraigo la abundancia con cada pensamiento positivo que tengo. Mi vida amorosa está llena de pasión, respeto y armonía. Soy un imán para las situaciones y circunstancias prósperas. Mi mente está alineada con la prosperidad y el bienestar. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza cada día. Estoy rodeado de personas que me animan a alcanzar mis metas y sueños. Mi energía vital se renueva constantemente. Vivo en un universo abundante que responde a mis deseos. El amor fluye libremente en mi vida, en todas sus formas. Mi salud es un reflejo de mi equilibrio interior y mi amor propio. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Agradezco la abundancia presente en cada área de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas que me llevan al éxito. Atraigo oportunidades que me permiten vivir una vida plena y significativa. Mi cuerpo está en sintonía con mi bienestar emocional y espiritual. Cada día me acerco más a la realización de mis sueños más profundos. Mi vida está llena de gratitud y alegría en cada momento. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida, de manera constante y creciente. Agradezco profundamente por la abundancia y prosperidad que ya tengo en mi vida. Merezco recibir amor y ser amado, a, incondicionalmente. Mi cuerpo se cura y se regenera de forma natural y rápida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi vida está llena de oportunidades ilimitadas para crecer y expandirme. Cada día me siento más conectado, con mi propósito y mis pasiones. Soy un canal abierto para recibir todas las bendiciones y regalos que el universo tiene para mí. Mi salud física, mental y emocional está en perfecto equilibrio. Atraigo relaciones amorosas y armoniosas en todos los aspectos de mi vida. Mi mente está programada para el éxito y la abundancia en todos los aspectos. Estoy rodeado, a, de personas que me inspiran, apoyan y elevan. Mi energía vital fluye libremente, nutriendo cada célula de mi cuerpo. Me siento seguro, a, y confiado, a, en mi capacidad de crear la vida que deseo. La prosperidad y el bienestar están presentes en cada área de mi vida. El amor que doy y recibo se multiplica y se expande infinitamente. Mi cuerpo está lleno de energía vibrante y vitalidad radiante. Estoy en armonía con el flujo universal de abundancia y éxito. Agradezco por todas las bendiciones que recibo en mi vida, grandes y pequeñas. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos preciosos. El dinero llega a mí de diversas fuentes, de maneras esperadas e inesperadas. Mi corazón está abierto para recibir todo el amor que el universo tiene para mí. Vivo en un universo amigable y colaborativo que conspira a mi favor. Me siento merecedor, a, de una salud vibrante, amor y abundancia en todas sus formas. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida llena de propósito y significado. Atraigo oportunidades que me permiten expresar mi creatividad y compartir mi don con el mundo. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor y gratitud. Estoy en sintonía con la frecuencia del amor y la abundancia infinita del universo. Mi mente está llena de pensamientos positivos y constructivos que crean mi realidad deseada. Agradezco por cada respiración y cada latido de mi corazón, honrando la vida en su plenitud. El dinero fluye hacia mí en cantidades abundantes, permitiéndome vivir una vida de libertad y prosperidad. Mi vida está llena de sincronicidades y eventos coincidentes que me guían hacia mi más alto bien. Vivo en un universo de infinitas posibilidades donde todo lo que deseo es posible. Me siento agradecido, a, por la riqueza y abundancia que me rodean en todas las áreas de mi vida. Estoy en paz con mi pasado, presente. Mi futuro está lleno de infinitas oportunidades para crecer y prosperar. Cada día estoy más cerca de manifestar mis sueños y metas. El amor fluye libremente en todas las áreas de mi vida, nutriendo mi ser. Agradezco por las bendiciones financieras que recibo y por las que están por venir. Mi cuerpo se rejuvenece y se renueva con cada respiración que tomo. Estoy rodeado, a, de relaciones sinceras y auténticas que me brindan amor y apoyo. La abundancia está presente en cada aspecto de mi vida, en todas las formas posibles. Cada día mi salud se fortalece y mi vitalidad se expande. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Merezco recibir amor y respeto en todas mis relaciones, tanto personales como profesionales. Mi mente está abierta y receptiva a nuevas ideas que me llevan hacia el éxito. Vivo en un universo generoso que siempre provee todo lo que necesito. Estoy en armonía con el flujo natural de la vida y confío en su proceso. Mi energía vital es fuerte y poderosa, irradiando positividad en todo lo que hago. Agradezco por cada experiencia de aprendizaje, ya que me ayuda a crecer y evolucionar. Mi cuerpo está en equilibrio y en perfecta armonía con mi mente y mi espíritu. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida abundante y próspera. Mi corazón está lleno de gratitud y amor por todo lo que tengo en mi vida. Me siento merecedor, ah, de todo lo bueno que el universo tiene reservado para mí. El dinero fluye hacia mí de manera constante y en cantidades cada vez mayores. Vivo una vida llena de pasión y propósito, siguiendo mi verdadero camino. Mi salud y bienestar son mi prioridad, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por la abundancia y la prosperidad que me rodean en este momento presente. Estoy en sintonía con mi intuición y escucho la voz de mi corazón en todas las decisiones que tomo. Soy una persona exitosa en todo lo que emprendo, alcanzando mis metas con facilidad y alegría. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos de felicidad. El amor fluye hacia mí desde todos los rincones del universo, llenando mi vida de amor incondicional. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor, nutriéndolo con alimentos saludables y ejercicio. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas las áreas de mi vida, y comparto generosamente con los demás. Mi mente está clara y enfocada en mis objetivos, atrayendo oportunidades alineadas con mi visión. Agradezco por la prosperidad y el éxito que ya están presentes en mi vida. Cada día me acerco más a la plenitud y la realización de mi ser más auténtico. El dinero es una herramienta para crear libertad y oportunidades ilimitadas en mi vida. Mi vida amorosa está llena de romance, pasión y conexiones profundas. Soy merecedor, ah, de una salud óptima y me comprometo a cuidar de mi bienestar físico y mental. Atraigo relaciones positivas y enriquecedoras que me permiten crecer y evolucionar. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones que me impulsan hacia adelante. Mi vida está llena de milagros y sincronicidades que me guían en el camino correcto. Me siento agradecido, ah, por todas las experiencias que me han llevado a este momento de crecimiento y transformación. El amor que doy y recibo es infinito y se multiplica en cada interacción. Mi vida está llena de abundancia y riqueza en todas las áreas, y comparto generosamente con los demás. Vivo en un estado de gratitud constante, apreciando cada bendición que llega a mi vida. El dinero llega a mí en avalanchas de abundancia, permitiéndome disfrutar de una vida plena y próspera. Vivo en un universo de infinitas posibilidades, donde mis sueños se hacen realidad. Agradezco por la abundancia que me rodea y por la capacidad de crear más en mi vida. Mi corazón está lleno de amor y compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Mi salud y bienestar son mi prioridad número uno, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir todo el amor y el apoyo que el universo tiene para ofrecerme. Cada día mi cuerpo se fortalece y se renueva, llenándome de energía y vitalidad. El dinero es una expresión de energía positiva en mi vida, y fluye hacia mí en cantidades abundantes. Estoy rodeado, a, de personas que me inspiran y me ayudan a crecer en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por todas las bendiciones que he recibido y por todas las que están por venir. Mi mente está alineada con la prosperidad y la abundancia, y atrae oportunidades para mi éxito. Soy merecedor, a, de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecerme. Vivo en un estado de gratitud constante, reconociendo las bendiciones que me rodean. El amor fluye libremente en mi vida, creando relaciones armoniosas y significativas. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza con cada pensamiento positivo que tengo. Estoy en sintonía con el flujo natural de la vida, confiando en que todo ocurre en el momento perfecto. Atraigo prosperidad en todas las áreas de mi vida, incluyendo mis finanzas, relaciones y salud. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y posibilidades que me permiten crecer y expandirme. Estoy rodeado, a, de abundancia en todas sus formas, y siempre hay más que suficiente para compartir. Mi vida está llena de alegría y felicidad, y encuentro gratitud en cada momento. El amor es mi guía en todas las decisiones que tomo, y atraigo relaciones llenas de amor y respeto. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo trato con amor y cuidado, nutriéndolo con alimentos saludables y actividad física. Estoy en armonía con el flujo universal de la abundancia, y siempre tengo lo que necesito. Vivo en un estado de prosperidad constante, y cada día mi riqueza aumenta. Agradezco por todas las lecciones y desafíos que me han llevado a ser la persona que soy. Mi mente está abierta a recibir nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a crecer y expandir mi visión del mundo. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro, y me permito vivir plenamente en el momento presente. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en mi vida y en la vida de los demás. Atraigo oportunidades de éxito y abundancia en todas las áreas de mi vida, y las aprovecho al máximo. Mi vida está llena de felicidad y satisfacción en cada aspecto, y eso se refleja en mi salud y bienestar. Soy un imán para la abundancia, y siempre tengo más de lo que necesito. Agradezco por la prosperidad y la abundancia que fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en sintonía con mi intuición y confío en que siempre me guía hacia lo mejor para mí. Mi energía positiva atrae oportunidades y circunstancias favorables que me acercan a mis objetivos. Vivo en un estado de gratitud y aprecio por todo lo que tengo, y eso atrae más cosas buenas a mi vida. El amor inunda cada célula de mi cuerpo, sanándome y revitalizándome en todos los niveles. Atraigo relaciones amorosas y respetuosas que me permiten crecer y evolucionar como persona. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones poderosas que crean mi realidad deseada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir la abundancia del universo en todas las áreas de mi vida. Agradezco por la salud y el bienestar que tengo, y cuido de mi cuerpo con amor y gratitud. Siempre estoy abierto y receptivo a recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Agradezco profundamente la prosperidad y el bienestar que fluyen hacia mí. Merezco experimentar amor incondicional en todas mis relaciones. Mi salud se fortalece y se renueva cada día. Soy una fuente de amor y alegría para los demás. El dinero llega a mí fácilmente y en cantidades abundantes. Estoy rodeado de personas que me apoyan y me inspiran. Mi mente está llena de pensamientos positivos y empoderadores. El amor se manifiesta en mi vida de formas maravillosas y sorprendentes. Mi cuerpo está equilibrado, saludable y lleno de vitalidad. Abro mi corazón para recibir y dar amor en todas las áreas de mi vida. Cada día me acerco más a la manifestación de mis sueños y metas. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida próspera. Mi energía está alineada con la abundancia y la prosperidad. Vivo una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos. Me siento merecedor de recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Estoy agradecido por todas las bendiciones que recibo a diario. El amor y la felicidad son mi estado natural de ser. Mi salud es un reflejo de mi bienestar físico, mental y emocional. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. Cada día me siento más conectado con mi propósito y pasión. Soy una persona valiosa y digna de recibir amor y prosperidad. Mi cuerpo es un templo sagrado que cuido y honro. Agradezco las experiencias de aprendizaje que me ayudan a crecer y evolucionar. El amor que doy y recibo se multiplica de manera exponencial. Mi vida está llena de amor, felicidad y éxito en todas las áreas. Mi capacidad de recibir abundancia es ilimitada. Estoy rodeado de relaciones amorosas y de apoyo. La prosperidad fluye hacia mí de manera constante. Mi corazón está abierto para recibir y dar amor incondicional. Mi cuerpo se cura y se regenera de manera natural. Cada día es una oportunidad para manifestar mi abundancia. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida plena. Merezco disfrutar de una salud vibrante y duradera. Mi vida está llena de oportunidades para crecer y evolucionar. Atraigo la abundancia con cada pensamiento positivo que tengo. Mi vida amorosa está llena de pasión, respeto y armonía. Soy un imán para las situaciones y circunstancias prósperas. Mi mente está alineada con la prosperidad y el bienestar. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza cada día. Estoy rodeado de personas que me animan a alcanzar mis metas y sueños. Mi energía vital se renueva constantemente. Vivo en un universo abundante que responde a mis deseos. El amor fluye libremente en mi vida, en todas sus formas. Mi salud es un reflejo de mi equilibrio interior y mi amor propio. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Agradezco la abundancia presente en cada área de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas que me llevan al éxito. Atraigo oportunidades que me permiten vivir una vida plena y significativa. Mi cuerpo está en sintonía con mi bienestar emocional y espiritual. Cada día me acerco más a la realización de mis sueños más profundos. Mi vida está llena de gratitud y alegría en cada momento. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida, de manera constante y creciente. Agradezco profundamente por la abundancia y prosperidad que ya tengo en mi vida. Merezco recibir amor y ser amado, a, incondicionalmente. Mi cuerpo se cura y se regenera de forma natural y rápida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi vida está llena de oportunidades ilimitadas para crecer y expandirme. Cada día me siento más conectado, a, con mi propósito y mis pasiones. Soy un canal abierto para recibir todas las bendiciones y regalos que el universo tiene para mí. Mi salud física, mental y emocional está en perfecto equilibrio. Atraigo relaciones amorosas y armoniosas en todos los aspectos de mi vida. Mi mente está programada para el éxito y la abundancia en todos los aspectos. Estoy rodeado, a, de personas que me inspiran, apoyan y elevan. Mi energía vital fluye libremente, nutriendo cada célula de mi cuerpo. Me siento seguro, a, y confiado, a, en mi capacidad de crear la vida que deseo. La prosperidad y el bienestar están presentes en cada área de mi vida. El amor que doy y recibo se multiplica y se expande infinitamente. Mi cuerpo está lleno de energía vibrante y vitalidad radiante. Estoy en armonía con el flujo universal de abundancia y éxito. Agradezco por todas las bendiciones que recibo en mi vida, grandes y pequeñas. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos preciosos. El dinero llega a mí de diversas fuentes, de maneras esperadas e inesperadas. Mi corazón está abierto para recibir todo el amor que el universo tiene para mí. Vivo en un universo amigable y colaborativo que conspira a mi favor. Me siento merecedor, a, de una salud vibrante, amor y abundancia en todas sus formas. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida llena de propósito y significado. Atraigo oportunidades que me permiten expresar mi creatividad y compartir mi don con el mundo. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor y gratitud. Estoy en sintonía con la frecuencia del amor y la abundancia infinita del universo. Mi mente está llena de pensamientos positivos y constructivos que crean mi realidad deseada. Agradezco por cada respiración y cada latido de mi corazón, honrando la vida en su plenitud. El dinero fluye hacia mí en cantidades abundantes, permitiéndome vivir una vida de libertad y prosperidad. Mi vida está llena de sincronicidades y eventos coincidentes que me guían hacia mi más alto bien. Vivo en un universo de infinitas posibilidades donde todo lo que deseo es posible. Me siento agradecido, a, por la riqueza y abundancia que me rodean en todas las áreas de mi vida. Estoy en paz con mi pasado, presente. Mi futuro está lleno de infinitas oportunidades para crecer y prosperar. Cada día estoy más cerca de manifestar mis sueños y metas. El amor fluye libremente en todas las áreas de mi vida, nutriendo mi ser. Agradezco por las bendiciones financieras que recibo y por las que están por venir. Mi cuerpo se rejuvenece y se renueva con cada respiración que tomo. Estoy rodeado, a, de relaciones sinceras y auténticas que me brindan amor y apoyo. La abundancia está presente en cada aspecto de mi vida, en todas las formas posibles. Cada día mi salud se fortalece y mi vitalidad se expande. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Merezco recibir amor y respeto en todas mis relaciones, tanto personales como profesionales. Mi mente está abierta y receptiva a nuevas ideas que me llevan hacia el éxito. Vivo en un universo generoso que siempre provee todo lo que necesito. Estoy en armonía con el flujo natural de la vida y confío en su proceso. Mi energía vital es fuerte y poderosa, irradiando positividad en todo lo que hago. Agradezco por cada experiencia de aprendizaje, ya que me ayuda a crecer y evolucionar. Mi cuerpo está en equilibrio y en perfecta armonía con mi mente y mi espíritu. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida abundante y próspera. Mi corazón está lleno de gratitud y amor por todo lo que tengo en mi vida. Me siento merecedor, ah, de todo lo bueno que el universo tiene reservado para mí. El dinero fluye hacia mí de manera constante y en cantidades cada vez mayores. Vivo una vida llena de pasión y propósito, siguiendo mi verdadero camino. Mi salud y bienestar son mi prioridad, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por la abundancia y la prosperidad que me rodean en este momento presente. Estoy en sintonía con mi intuición y escucho la voz de mi corazón en todas las decisiones que tomo. Soy una persona exitosa en todo lo que emprendo, alcanzando mis metas con facilidad y alegría. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos de felicidad. El amor fluye hacia mí desde todos los rincones del universo, llenando mi vida de amor incondicional. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor, nutriéndolo con alimentos saludables y ejercicio. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas las áreas de mi vida, y comparto generosamente con los demás. Mi mente está clara y enfocada en mis objetivos, atrayendo oportunidades alineadas con mi visión. Agradezco por la prosperidad y el éxito que ya están presentes en mi vida. Cada día me acerco más a la plenitud y la realización de mi ser más auténtico. El dinero es una herramienta para crear libertad y oportunidades ilimitadas en mi vida. Mi vida amorosa está llena de romance, pasión y conexiones profundas. Soy merecedor, ah, de una salud óptima y me comprometo a cuidar de mi bienestar físico y mental. Atraigo relaciones positivas y enriquecedoras que me permiten crecer y evolucionar. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones que me impulsan hacia adelante. Mi vida está llena de milagros y sincronicidades que me guían en el camino correcto. Me siento agradecido, ah, por todas las experiencias que me han llevado a este momento de crecimiento y transformación. El amor que doy y recibo es infinito y se multiplica en cada interacción. Mi vida está llena de abundancia y riqueza en todas las áreas y comparto generosamente con los demás. Vivo en un estado de gratitud constante, apreciando cada bendición que llega a mi vida. El dinero llega a mí en avalanchas de abundancia, permitiéndome disfrutar de una vida plena y próspera. Vivo en un universo de infinitas posibilidades, donde mis sueños se hacen realidad. Agradezco por la abundancia que me rodea y por la capacidad de crear más en mi vida. Mi corazón está lleno de amor y compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Mi salud y bienestar son mi prioridad número uno, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Estoy abierto, ah, y receptivo, ah, a recibir todo el amor y el apoyo que el universo tiene para ofrecerme. Cada día mi cuerpo se fortalece y se renueva, llenándome de energía y vitalidad. El dinero es una expresión de energía positiva en mi vida, y fluye hacia mí en cantidades abundantes. Estoy rodeado, ah, de personas que me inspiran y me ayudan a crecer en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por todas las bendiciones que he recibido y por todas las que están por venir. Mi mente está alineada con la prosperidad y la abundancia, y atrae oportunidades para mi éxito. Soy merecedor, ah, de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecerme. Vivo en un estado de gratitud constante, reconociendo las bendiciones que me rodean. El amor fluye libremente en mi vida, creando relaciones armoniosas y significativas. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza con cada pensamiento positivo que tengo. Estoy en sintonía con el flujo natural de la vida, confiando en que todo ocurre en el momento perfecto. Atraigo prosperidad en todas las áreas de mi vida, incluyendo mis finanzas, relaciones y salud. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y posibilidades que me permiten crecer y expandirme. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas sus formas, y siempre hay más que suficiente para compartir. Mi vida está llena de alegría y felicidad, y encuentro gratitud en cada momento. El amor es mi guía en todas las decisiones que tomo, y atraigo relaciones llenas de amor y respeto. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo trato con amor y cuidado, nutriéndolo con alimentos saludables y actividad física. Estoy en armonía con el flujo universal de la abundancia, y siempre tengo lo que necesito. Vivo en un estado de prosperidad constante, y cada día mi riqueza aumenta. Agradezco por todas las lecciones y desafíos que me han llevado a ser la persona que soy. Mi mente está abierta a recibir nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a crecer y expandir mi visión del mundo. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro, y me permito vivir plenamente en el momento presente. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en mi vida y en la vida de los demás. Atraigo oportunidades de éxito y abundancia en todas las áreas de mi vida, y las aprovecho al máximo. Mi vida está llena de felicidad y satisfacción en cada aspecto, y eso se refleja en mi salud y bienestar. Soy un imán para la abundancia, y siempre tengo más de lo que necesito. Agradezco por la prosperidad y la abundancia que fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en sintonía con mi intuición y confío en que siempre me guía hacia lo mejor para mí. Mi energía positiva atrae oportunidades y circunstancias favorables que me acercan a mis objetivos. Vivo en un estado de gratitud y aprecio por todo lo que tengo, y eso atrae más cosas buenas a mi vida. El amor inunda cada célula de mi cuerpo, sanándome y revitalizándome en todos los niveles. Atraigo relaciones amorosas y respetuosas que me permiten crecer y evolucionar como persona. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones poderosas que crean mi realidad deseada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir la abundancia del universo en todas las áreas de mi vida. Agradezco por la salud y el bienestar que tengo, y cuido de mi cuerpo con amor y gratitud. Siempre estoy abierto y receptivo a recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Agradezco profundamente la prosperidad y el bienestar que fluyen hacia mí. Merezco experimentar amor incondicional en todas mis relaciones. Mi salud se fortalece y se renueva cada día. Soy una fuente de amor y alegría para los demás. El dinero llega a mí fácilmente y en cantidades abundantes. Estoy rodeado de personas que me apoyan y me inspiran. Mi mente está llena de pensamientos positivos y empoderadores. El amor se manifiesta en mi vida de formas maravillosas y sorprendentes. Mi cuerpo está equilibrado, saludable y lleno de vitalidad. Abro mi corazón para recibir y dar amor en todas las áreas de mi vida. Cada día me acerco más a la manifestación de mis sueños y metas. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida próspera. Mi energía está alineada con la abundancia y la prosperidad. Vivo una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos. Me siento merecedor de recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Estoy agradecido por todas las bendiciones que recibo a diario. El amor y la felicidad son mi estado natural de ser. Mi salud es un reflejo de mi bienestar físico, mental y emocional. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. Cada día me siento más conectado con mi propósito y pasión. Soy una persona valiosa y digna de recibir amor y prosperidad. Mi cuerpo es un templo sagrado que cuido y honro. Agradezco las experiencias de aprendizaje que me ayudan a crecer y evolucionar. El amor que doy y recibo se multiplica de manera exponencial. Mi vida está llena de amor, felicidad y éxito en todas las áreas. Mi capacidad de recibir abundancia es ilimitada. Estoy rodeado de relaciones amorosas y de apoyo. La prosperidad fluye hacia mí de manera constante. Mi corazón está abierto para recibir y dar amor incondicional. Mi cuerpo se cura y se regenera de manera natural. Cada día es una oportunidad para manifestar mi abundancia. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida plena. Merezco disfrutar de una salud vibrante y duradera. Mi vida está llena de oportunidades para crecer y evolucionar. Atraigo la abundancia con cada pensamiento positivo que tengo. Mi vida amorosa está llena de pasión, respeto y armonía. Soy un imán para las situaciones y circunstancias prósperas. Mi mente está alineada con la prosperidad y el bienestar. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza cada día. Estoy rodeado de personas que me animan a alcanzar mis metas y sueños. Mi energía vital se renueva constantemente. Vivo en un universo abundante que responde a mis deseos. El amor fluye libremente en mi vida, en todas sus formas. Mi salud es un reflejo de mi equilibrio interior y mi amor propio. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Agradezco la abundancia presente en cada área de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas que me llevan al éxito. Atraigo oportunidades que me permiten vivir una vida plena y significativa. Mi cuerpo está en sintonía con mi bienestar emocional y espiritual. Cada día me acerco más a la realización de mis sueños más profundos. Mi vida está llena de gratitud y alegría en cada momento. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida, de manera constante y creciente. Agradezco profundamente por la abundancia y prosperidad que ya tengo en mi vida. Merezco recibir amor y ser amado, a, incondicionalmente. Mi cuerpo se cura y se regenera de forma natural y rápida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi vida está llena de oportunidades ilimitadas para crecer y expandirme. Cada día me siento más conectado, a, con mi propósito y mis pasiones. Soy un canal abierto para recibir todas las bendiciones y regalos que el universo tiene para mí. Mi salud física, mental y emocional está en perfecto equilibrio. Atraigo relaciones amorosas y armoniosas en todos los aspectos de mi vida. Mi mente está programada para el éxito y la abundancia en todos los aspectos. Estoy rodeado, a, de personas que me inspiran, apoyan y elevan. Mi energía vital fluye libremente, nutriendo cada célula de mi cuerpo. Me siento seguro, a, y confiado, a, en mi capacidad de crear la vida que deseo. La prosperidad y el bienestar están presentes en cada área de mi vida. El amor que doy y recibo se multiplica y se expande infinitamente. Mi cuerpo está lleno de energía vibrante y vitalidad radiante. Estoy en armonía con el flujo universal de abundancia y éxito. Agradezco por todas las bendiciones que recibo en mi vida, grandes y pequeñas. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos preciosos. El dinero llega a mí de diversas fuentes, de maneras esperadas e inesperadas. Mi corazón está abierto para recibir todo el amor que el universo tiene para mí. Vivo en un universo amigable y colaborativo que conspira a mi favor. Me siento merecedor, a, de una salud vibrante, amor y abundancia en todas sus formas. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida llena de propósito y significado. Atraigo oportunidades que me permiten expresar mi creatividad y compartir mi don con el mundo. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor y gratitud. Estoy en sintonía con la frecuencia del amor y la abundancia infinita del universo. Mi mente está llena de pensamientos positivos y constructivos que crean mi realidad deseada. Agradezco por cada respiración y cada latido de mi corazón, honrando la vida en su plenitud. El dinero fluye hacia mí en cantidades abundantes, permitiéndome vivir una vida de libertad y prosperidad. Mi vida está llena de sincronicidades y eventos coincidentes que me guían hacia mi más alto bien. Vivo en un universo de infinitas posibilidades donde todo lo que deseo es posible. Me siento agradecido, a, por la riqueza y abundancia que me rodean en todas las áreas de mi vida. Estoy en paz con mi pasado, presente. Mi futuro está lleno de infinitas oportunidades para crecer y prosperar. Cada día estoy más cerca de manifestar mis sueños y metas. El amor fluye libremente en todas las áreas de mi vida, nutriendo mi ser. Agradezco por las bendiciones financieras que recibo y por las que están por venir. Mi cuerpo se rejuvenece y se renueva con cada respiración que tomo. Estoy rodeado, a, de relaciones sinceras y auténticas que me brindan amor y apoyo. La abundancia está presente en cada aspecto de mi vida, en todas las formas posibles. Cada día mi salud se fortalece y mi vitalidad se expande. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Merezco recibir amor y respeto en todas mis relaciones, tanto personales como profesionales. Mi mente está abierta y receptiva a nuevas ideas que me llevan hacia el éxito. Vivo en un universo generoso que siempre provee todo lo que necesito. Estoy en armonía con el flujo natural de la vida y confío en su proceso. Mi energía vital es fuerte y poderosa, irradiando positividad en todo lo que hago. Agradezco por cada experiencia de aprendizaje, ya que me ayuda a crecer y evolucionar. Mi cuerpo está en equilibrio y en perfecta armonía con mi mente y mi espíritu. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida abundante y próspera. Mi corazón está lleno de gratitud y amor por todo lo que tengo en mi vida. Me siento merecedor, ah, de todo lo bueno que el universo tiene reservado para mí. El dinero fluye hacia mí de manera constante y en cantidades cada vez mayores. Vivo una vida llena de pasión y propósito, siguiendo mi verdadero camino. Mi salud y bienestar son mi prioridad, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por la abundancia y la prosperidad que me rodean en este momento presente. Estoy en sintonía con mi intuición y escucho la voz de mi corazón en todas las decisiones que tomo. Soy una persona exitosa en todo lo que emprendo, alcanzando mis metas con facilidad y alegría. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos de felicidad. El amor fluye hacia mí desde todos los rincones del universo, llenando mi vida de amor incondicional. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor, nutriéndolo con alimentos saludables y ejercicio. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas las áreas de mi vida, y comparto generosamente con los demás. Mi mente está clara y enfocada en mis objetivos, atrayendo oportunidades alineadas con mi visión. Agradezco por la prosperidad y el éxito que ya están presentes en mi vida. Cada día me acerco más a la plenitud y la realización de mi ser más auténtico. El dinero es una herramienta para crear libertad y oportunidades ilimitadas en mi vida. Mi vida amorosa está llena de romance, pasión y conexiones profundas. Soy merecedor, ah, de una salud óptima y me comprometo a cuidar de mi bienestar físico y mental. Atraigo relaciones positivas y enriquecedoras que me permiten crecer y evolucionar. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones que me impulsan hacia adelante. Mi vida está llena de milagros y sincronicidades que me guían en el camino correcto. Me siento agradecido, ah, por todas las experiencias que me han llevado a este momento de crecimiento y transformación. El amor que doy y recibo es infinito y se multiplica en cada interacción. Mi vida está llena de abundancia y riqueza en todas las áreas, y comparto generosamente con los demás. Vivo en un estado de gratitud constante, apreciando cada bendición que llega a mi vida. El dinero llega a mí en avalanchas de abundancia, permitiéndome disfrutar de una vida plena y próspera. Vivo en un universo de infinitas posibilidades, donde mis sueños se hacen realidad. Agradezco por la abundancia que me rodea y por la capacidad de crear más en mi vida. Mi corazón está lleno de amor y compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Mi salud y bienestar son mi prioridad número uno, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Estoy abierto, ah, y receptivo, ah, a recibir todo el amor y el apoyo que el universo tiene para ofrecerme. Cada día mi cuerpo se fortalece y se renueva, llenándome de energía y vitalidad. El dinero es una expresión de energía positiva en mi vida, y fluye hacia mí en cantidades abundantes. Estoy rodeado, ah, de personas que me inspiran y me ayudan a crecer en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por todas las bendiciones que he recibido y por todas las que están por venir. Mi mente está alineada con la prosperidad y la abundancia, y atrae oportunidades para mi éxito. Soy merecedor, ah, de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecerme. Vivo en un estado de gratitud constante, reconociendo las bendiciones que me rodean. El amor fluye libremente en mi vida, creando relaciones armoniosas y significativas. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza con cada pensamiento positivo que tengo. Estoy en sintonía con el flujo natural de la vida, confiando en que todo ocurre en el momento perfecto. Atraigo prosperidad en todas las áreas de mi vida, incluyendo mis finanzas, relaciones y salud. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y posibilidades que me permiten crecer y expandirme. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas sus formas, y siempre hay más que suficiente para compartir. Mi vida está llena de alegría y felicidad, y encuentro gratitud en cada momento. El amor es mi guía en todas las decisiones que tomo, y atraigo relaciones llenas de amor y respeto. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo trato con amor y cuidado, nutriéndolo con alimentos saludables y actividad física. Estoy en armonía con el flujo universal de la abundancia, y siempre tengo lo que necesito. Vivo en un estado de prosperidad constante, y cada día mi riqueza aumenta. Agradezco por todas las lecciones y desafíos que me han llevado a ser la persona que soy hoy. Mi mente está abierta a recibir nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a crecer y expandir mi visión del mundo. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro, y me permito vivir plenamente en el momento presente. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en mi vida y en la vida de los demás. Atraigo oportunidades de éxito y abundancia en todas las áreas de mi vida, y las aprovecho al máximo. Mi vida está llena de felicidad y satisfacción en cada aspecto, y eso se refleja en mi salud y bienestar. Soy un imán para la abundancia, y siempre tengo más de lo que necesito. Agradezco por la prosperidad y la abundancia que fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en sintonía con mi intuición y confío en que siempre me guía hacia lo mejor para mí. Mi energía positiva atrae oportunidades y circunstancias favorables que me acercan a mis objetivos. Vivo en un estado de gratitud y aprecio por todo lo que tengo, y eso atrae más cosas buenas a mi vida. El amor inunda cada célula de mi cuerpo, sanándome y revitalizándome en todos los niveles. Atraigo relaciones amorosas y respetuosas que me permiten crecer y evolucionar como persona. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones poderosas que crean mi realidad deseada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir la abundancia del universo en todas las áreas de mi vida. Agradezco por la salud y el bienestar que tengo, y cuido de mi cuerpo con amor y gratitud. Siempre estoy abierto y receptivo a recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Agradezco profundamente la prosperidad y el bienestar que fluyen hacia mí. Merezco experimentar amor incondicional en todas mis relaciones. Mi salud se fortalece y se renueva cada día. Soy una fuente de amor y alegría para los demás. El dinero llega a mí fácilmente y en cantidades abundantes. Estoy rodeado de personas que me apoyan y me inspiran. Mi mente está llena de pensamientos positivos y empoderadores. El amor se manifiesta en mi vida de formas maravillosas y sorprendentes. Mi cuerpo está equilibrado, saludable y lleno de vitalidad. Abro mi corazón para recibir y dar amor en todas las áreas de mi vida. Cada día me acerco más a la manifestación de mis sueños y metas. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida próspera. Mi energía está alineada con la abundancia y la prosperidad. Vivo una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos. Me siento merecedor de recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Estoy agradecido por todas las bendiciones que recibo a diario. El amor y la felicidad son mi estado natural de ser. Mi salud es un reflejo de mi bienestar físico, mental y emocional. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. Cada día me siento más conectado con mi propósito y pasión. Soy una persona valiosa y digna de recibir amor y prosperidad. Mi cuerpo es un templo sagrado que cuido y honro. Agradezco las experiencias de aprendizaje que me ayudan a crecer y evolucionar. El amor que doy y recibo se multiplica de manera exponencial. Mi vida está llena de amor, felicidad y éxito en todas las áreas. Mi capacidad de recibir abundancia es ilimitada. Estoy rodeado de relaciones amorosas y de apoyo. La prosperidad fluye hacia mí de manera constante. Mi corazón está abierto para recibir y dar amor incondicional. Mi cuerpo se cura y se regenera de manera natural. Cada día es una oportunidad para manifestar mi abundancia. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida plena. Merezco disfrutar de una salud vibrante y duradera. Mi vida está llena de oportunidades para crecer y evolucionar. Atraigo la abundancia con cada pensamiento positivo que tengo. Mi vida amorosa está llena de pasión, respeto y armonía. Soy un imán para las situaciones y circunstancias prósperas. Mi mente está alineada con la prosperidad y el bienestar. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza cada día. Estoy rodeado de personas que me animan a alcanzar mis metas y sueños. Mi energía vital se renueva constantemente. Vivo en un universo abundante que responde a mis deseos. El amor fluye libremente en mi vida, en todas sus formas. Mi salud es un reflejo de mi equilibrio interior y mi amor propio. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Agradezco la abundancia presente en cada área de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas que me llevan al éxito. Atraigo oportunidades que me permiten vivir una vida plena y significativa. Mi cuerpo está en sintonía con mi bienestar emocional y espiritual. Cada día me acerco más a la realización de mis sueños más profundos. Mi vida está llena de gratitud y alegría en cada momento. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida, de manera constante y creciente. Agradezco profundamente por la abundancia y prosperidad que ya tengo en mi vida. Merezco recibir amor y ser amado, a, incondicionalmente. Mi cuerpo se cura y se regenera de forma natural y rápida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi vida está llena de oportunidades ilimitadas para crecer y expandirme. Cada día me siento más conectado, a, con mi propósito y mis pasiones. Soy un canal abierto para recibir todas las bendiciones y regalos que el universo tiene para mí. Mi salud física, mental y emocional está en perfecto equilibrio. Atraigo relaciones amorosas y armoniosas en todos los aspectos de mi vida. Mi mente está programada para el éxito y la abundancia en todos los aspectos. Estoy rodeado, a, de personas que me inspiran, apoyan y elevan. Mi energía vital fluye libremente, nutriendo cada célula de mi cuerpo. Me siento seguro, a, y confiado, a, en mi capacidad de crear la vida que deseo. La prosperidad y el bienestar están presentes en cada área de mi vida. El amor que doy y recibo se multiplica y se expande infinitamente. Mi cuerpo está lleno de energía vibrante y vitalidad radiante. Estoy en armonía con el flujo universal de abundancia y éxito. Agradezco por todas las bendiciones que recibo en mi vida, grandes y pequeñas. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos preciosos. El dinero llega a mí de diversas fuentes, de maneras esperadas e inesperadas. Mi corazón está abierto para recibir todo el amor que el universo tiene para mí. Vivo en un universo amigable y colaborativo que conspira a mi favor. Me siento merecedor, a, de una salud vibrante, amor y abundancia en todas sus formas. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida llena de propósito y significado. Atraigo oportunidades que me permiten expresar mi creatividad y compartir mi don con el mundo. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor y gratitud. Estoy en sintonía con la frecuencia del amor y la abundancia infinita del universo. Mi mente está llena de pensamientos positivos y constructivos que crean mi realidad deseada. Agradezco por cada respiración y cada latido de mi corazón, honrando la vida en su plenitud. El dinero fluye hacia mí en cantidades abundantes, permitiéndome vivir una vida de libertad y prosperidad. Mi vida está llena de sincronicidades y eventos coincidentes que me guían hacia mi más alto bien. Vivo en un universo de infinitas posibilidades donde todo lo que deseo es posible. Me siento agradecido, a, por la riqueza y abundancia que me rodean en todas las áreas de mi vida. Estoy en paz con mi pasado, presente. Mi futuro está lleno de infinitas oportunidades para crecer y prosperar. Cada día estoy más cerca de manifestar mis sueños y metas. El amor fluye libremente en todas las áreas de mi vida, nutriendo mi ser. Agradezco por las bendiciones financieras que recibo y por las que están por venir. Mi cuerpo se rejuvenece y se renueva con cada respiración que tomo. Estoy rodeado, a, de relaciones sinceras y auténticas que me brindan amor y apoyo. La abundancia está presente en cada aspecto de mi vida, en todas las formas posibles. Cada día mi salud se fortalece y mi vitalidad se expande. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Merezco recibir amor y respeto en todas mis relaciones, tanto personales como profesionales. Mi mente está abierta y receptiva a nuevas ideas que me llevan hacia el éxito. Vivo en un universo generoso que siempre provee todo lo que necesito. Estoy en armonía con el flujo natural de la vida y confío en su proceso. Mi energía vital es fuerte y poderosa, irradiando positividad en todo lo que hago. Agradezco por cada experiencia de aprendizaje, ya que me ayuda a crecer y evolucionar. Mi cuerpo está en equilibrio y en perfecta armonía con mi mente y mi espíritu. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida abundante y próspera. Mi corazón está lleno de gratitud y amor por todo lo que tengo en mi vida. Me siento merecedor, ah, de todo lo bueno que el universo tiene reservado para mí. El dinero fluye hacia mí de manera constante y en cantidades cada vez mayores. Vivo una vida llena de pasión y propósito, siguiendo mi verdadero camino. Mi salud y bienestar son mi prioridad, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por la abundancia y la prosperidad que me rodean en este momento presente. Estoy en sintonía con mi intuición y escucho la voz de mi corazón en todas las decisiones que tomo. Soy una persona exitosa en todo lo que emprendo, alcanzando mis metas con facilidad y alegría. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos de felicidad. El amor fluye hacia mí desde todos los rincones del universo, llenando mi vida de amor incondicional. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor, nutriéndolo con alimentos saludables y ejercicio. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas las áreas de mi vida, y comparto generosamente con los demás. Mi mente está clara y enfocada en mis objetivos, atrayendo oportunidades alineadas con mi visión. Agradezco por la prosperidad y el éxito que ya están presentes en mi vida. Cada día me acerco más a la plenitud y la realización de mi ser más auténtico. El dinero es una herramienta para crear libertad y oportunidades ilimitadas en mi vida. Mi vida amorosa está llena de romance, pasión y conexiones profundas. Soy merecedor, ah, de una salud óptima y me comprometo a cuidar de mi bienestar físico y mental. Atraigo relaciones positivas y enriquecedoras que me permiten crecer y evolucionar. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones que me impulsan hacia adelante. Mi vida está llena de milagros y sincronicidades que me guían en el camino correcto. Me siento agradecido, ah, por todas las experiencias que me han llevado a este momento de crecimiento y transformación. El amor que doy y recibo es infinito y se multiplica en cada interacción. Mi vida está llena de abundancia y riqueza en todas las áreas, y comparto generosamente con los demás. Vivo en un estado de gratitud constante, apreciando cada bendición que llega a mi vida. El dinero llega a mí en avalanchas de abundancia, permitiéndome disfrutar de una vida plena y próspera. Vivo en un universo de infinitas posibilidades, donde mis sueños se hacen realidad. Agradezco por la abundancia que me rodea y por la capacidad de crear más en mi vida. Mi corazón está lleno de amor y compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Mi salud y bienestar son mi prioridad número uno, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Estoy abierto, ah, y receptivo, ah, a recibir todo el amor y el apoyo que el universo tiene para ofrecerme. Cada día mi cuerpo se fortalece y se renueva, llenándome de energía y vitalidad. El dinero es una expresión de energía positiva en mi vida, y fluye hacia mí en cantidades abundantes. Estoy rodeado, ah, de personas que me inspiran y me ayudan a crecer en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por todas las bendiciones que he recibido y por todas las que están por venir. Mi mente está alineada con la prosperidad y la abundancia, y atrae oportunidades para mi éxito. Soy merecedor, ah, de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecerme. Vivo en un estado de gratitud constante, reconociendo las bendiciones que me rodean. El amor fluye libremente en mi vida, creando relaciones armoniosas y significativas. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza con cada pensamiento positivo que tengo. Estoy en sintonía con el flujo natural de la vida, confiando en que todo ocurre en el momento perfecto. Atraigo prosperidad en todas las áreas de mi vida, incluyendo mis finanzas, relaciones y salud. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y posibilidades que me permiten crecer y expandirme. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas sus formas, y siempre hay más que suficiente para compartir. Mi vida está llena de alegría y felicidad, y encuentro gratitud en cada momento. El amor es mi guía en todas las decisiones que tomo, y atraigo relaciones llenas de amor y respeto. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo trato con amor y cuidado, nutriéndolo con alimentos saludables y actividad física. Estoy en armonía con el flujo universal de la abundancia, y siempre tengo lo que necesito. Vivo en un estado de prosperidad constante, y cada día mi riqueza aumenta. Agradezco por todas las lecciones y desafíos que me han llevado a ser la persona que soy. Mi mente está abierta a recibir nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a crecer y expandir mi visión del mundo. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro, y me permito vivir plenamente en el momento presente. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en mi vida y en la vida de los demás. Atraigo oportunidades de éxito y abundancia en todas las áreas de mi vida, y las aprovecho al máximo. Mi vida está llena de felicidad y satisfacción en cada aspecto, y eso se refleja en mi salud y bienestar. Soy un imán para la abundancia, y siempre tengo más de lo que necesito. Agradezco por la prosperidad y la abundancia que fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en sintonía con mi intuición y confío en que siempre me guía hacia lo mejor para mí. Mi energía positiva atrae oportunidades y circunstancias favorables que me acercan a mis objetivos. Vivo en un estado de gratitud y aprecio por todo lo que tengo, y eso atrae más cosas buenas a mi vida. El amor inunda cada célula de mi cuerpo, sanándome y revitalizándome en todos los niveles. Atraigo relaciones amorosas y respetuosas que me permiten crecer y evolucionar como persona. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones poderosas que crean mi realidad deseada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir la abundancia del universo en todas las áreas de mi vida. Agradezco por la salud y el bienestar que tengo, y cuido de mi cuerpo con amor y gratitud. Siempre estoy abierto y receptivo a recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Agradezco profundamente la prosperidad y el bienestar que fluyen hacia mí. Merezco experimentar amor incondicional en todas mis relaciones. Mi salud se fortalece y se renueva cada día. Soy una fuente de amor y alegría para los demás. El dinero llega a mí fácilmente y en cantidades abundantes. Estoy rodeado de personas que me apoyan y me inspiran. Mi mente está llena de pensamientos positivos y empoderadores. El amor se manifiesta en mi vida de formas maravillosas y sorprendentes. Mi cuerpo está equilibrado, saludable y lleno de vitalidad. Abro mi corazón para recibir y dar amor en todas las áreas de mi vida. Cada día me acerco más a la manifestación de mis sueños y metas. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida próspera. Mi energía está alineada con la abundancia y la prosperidad. Vivo una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos. Me siento merecedor de recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Estoy agradecido por todas las bendiciones que recibo a diario. El amor y la felicidad son mi estado natural de ser. Mi salud es un reflejo de mi bienestar físico, mental y emocional. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. Cada día me siento más conectado con mi propósito y pasión. Soy una persona valiosa y digna de recibir amor y prosperidad. Mi cuerpo es un templo sagrado que cuido y honro. Agradezco las experiencias de aprendizaje que me ayudan a crecer y evolucionar. El amor que doy y recibo se multiplica de manera exponencial. Mi vida está llena de amor, felicidad y éxito en todas las áreas. Mi capacidad de recibir abundancia es ilimitada. Estoy rodeado de relaciones amorosas y de apoyo. La prosperidad fluye hacia mí de manera constante. Mi corazón está abierto para recibir y dar amor incondicional. Mi cuerpo se cura y se regenera de manera natural. Cada día es una oportunidad para manifestar mi abundancia. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida plena. Merezco disfrutar de una salud vibrante y duradera. Mi vida está llena de oportunidades para crecer y evolucionar. Atraigo la abundancia con cada pensamiento positivo que tengo. Mi vida amorosa está llena de pasión, respeto y armonía. Soy un imán para las situaciones y circunstancias prósperas. Mi mente está alineada con la prosperidad y el bienestar. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza cada día. Estoy rodeado de personas que me animan a alcanzar mis metas y sueños. Mi energía vital se renueva constantemente. Vivo en un universo abundante que responde a mis deseos. El amor fluye libremente en mi vida, en todas sus formas. Mi salud es un reflejo de mi equilibrio interior y mi amor propio. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Agradezco la abundancia presente en cada área de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas que me llevan al éxito. Atraigo oportunidades que me permiten vivir una vida plena y significativa. Mi cuerpo está en sintonía con mi bienestar emocional y espiritual. Cada día me acerco más a la realización de mis sueños más profundos. Mi vida está llena de gratitud y alegría en cada momento. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida, de manera constante y creciente. Agradezco profundamente por la abundancia y prosperidad que ya tengo en mi vida. Merezco recibir amor y ser amado, a, incondicionalmente. Mi cuerpo se cura y se regenera de forma natural y rápida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi vida está llena de oportunidades ilimitadas para crecer y expandirme. Cada día me siento más conectado, a, con mi propósito y mis pasiones. Soy un canal abierto para recibir todas las bendiciones y regalos que el universo tiene para mí. Mi salud física, mental y emocional está en perfecto equilibrio. Atraigo relaciones amorosas y armoniosas en todos los aspectos de mi vida. Mi mente está programada para el éxito y la abundancia en todos los aspectos. Estoy rodeado, a, de personas que me inspiran, apoyan y elevan. Mi energía vital fluye libremente, nutriendo cada célula de mi cuerpo. Me siento seguro, a, y confiado, a, en mi capacidad de crear la vida que deseo. La prosperidad y el bienestar están presentes en cada área de mi vida. El amor que doy y recibo se multiplica y se expande infinitamente. Mi cuerpo está lleno de energía vibrante y vitalidad radiante. Estoy en armonía con el flujo universal de abundancia y éxito. Agradezco por todas las bendiciones que recibo en mi vida, grandes y pequeñas. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos preciosos. El dinero llega a mí de diversas fuentes, de maneras esperadas e inesperadas. Mi corazón está abierto para recibir todo el amor que el universo tiene para mí. Vivo en un universo amigable y colaborativo que conspira a mi favor. Me siento merecedor, a, de una salud vibrante, amor y abundancia en todas sus formas. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida llena de propósito y significado. Atraigo oportunidades que me permiten expresar mi creatividad y compartir mi don con el mundo. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor y gratitud. Estoy en sintonía con la frecuencia del amor y la abundancia infinita del universo. Mi mente está llena de pensamientos positivos y constructivos que crean mi realidad deseada. Agradezco por cada respiración y cada latido de mi corazón, honrando la vida en su plenitud. El dinero fluye hacia mí en cantidades abundantes, permitiéndome vivir una vida de libertad y prosperidad. Mi vida está llena de sincronicidades y eventos coincidentes que me guían hacia mi más alto bien. Vivo en un universo de infinitas posibilidades donde todo lo que deseo es posible. Me siento agradecido, a, por la riqueza y abundancia que me rodean en todas las áreas de mi vida. Estoy en paz con mi pasado, presente. Mi futuro está lleno de infinitas oportunidades para crecer y prosperar. Cada día estoy más cerca de manifestar mis sueños y metas. El amor fluye libremente en todas las áreas de mi vida, nutriendo mi ser. Agradezco por las bendiciones financieras que recibo y por las que están por venir. Mi cuerpo se rejuvenece y se renueva con cada respiración que tomo. Estoy rodeado, a, de relaciones sinceras y auténticas que me brindan amor y apoyo. La abundancia está presente en cada aspecto de mi vida, en todas las formas posibles. Cada día mi salud se fortalece y mi vitalidad se expande. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Merezco recibir amor y respeto en todas mis relaciones, tanto personales como profesionales. Mi mente está abierta y receptiva a nuevas ideas que me llevan hacia el éxito. Vivo en un universo generoso que siempre provee todo lo que necesito. Estoy en armonía con el flujo natural de la vida y confío en su proceso. Mi energía vital es fuerte y poderosa, irradiando positividad en todo lo que hago. Agradezco por cada experiencia de aprendizaje, ya que me ayuda a crecer y evolucionar. Mi cuerpo está en equilibrio y en perfecta armonía con mi mente y mi espíritu. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida abundante y próspera. Mi corazón está lleno de gratitud y amor por todo lo que tengo en mi vida. Me siento merecedor, a, de todo lo bueno que el universo tiene reservado para mí. El dinero fluye hacia mí de manera constante y en cantidades cada vez mayores. Vivo una vida llena de pasión y propósito, siguiendo mi verdadero camino. Mi salud y bienestar son mi prioridad, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por la abundancia y la prosperidad que me rodean en este momento presente. Estoy en sintonía con mi intuición y escucho la voz de mi corazón en todas las decisiones que tomo. Soy una persona exitosa en todo lo que emprendo, alcanzando mis metas con facilidad y alegría. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos de felicidad. El amor fluye hacia mí desde todos los rincones del universo, llenando mi vida de amor incondicional. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor, nutriéndolo con alimentos saludables y ejercicio. Estoy rodeado, a, de abundancia en todas las áreas de mi vida, y comparto generosamente con los demás. Mi mente está clara y enfocada en mis objetivos, atrayendo oportunidades alineadas con mi visión. Agradezco por la prosperidad y el éxito que ya están presentes en mi vida. Cada día me acerco más a la plenitud y la realización de mi ser más auténtico. El dinero es una herramienta para crear libertad y oportunidades ilimitadas en mi vida. Mi vida amorosa está llena de romance, pasión y conexiones profundas. Soy merecedor, a, de una salud óptima y me comprometo a cuidar de mi bienestar físico y mental. Atraigo relaciones positivas y enriquecedoras que me permiten crecer y evolucionar. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones que me impulsan hacia adelante. Mi vida está llena de milagros y sincronicidades que me guían en el camino correcto. Me siento agradecido, a, por todas las experiencias que me han llevado a este momento de crecimiento y transformación. El amor que doy y recibo es infinito y se multiplica en cada interacción. Mi vida está llena de abundancia y riqueza en todas las áreas, y comparto generosamente con los demás. Vivo en un estado de gratitud constante, apreciando cada bendición que llega a mi vida. El dinero llega a mí en avalanchas de abundancia, permitiéndome disfrutar de una vida plena y próspera. Vivo en un universo de infinitas posibilidades, donde mis sueños se hacen realidad. Agradezco por la abundancia que me rodea y por la capacidad de crear más en mi vida. Mi corazón está lleno de amor y compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Mi salud y bienestar son mi prioridad número uno, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir todo el amor y el apoyo que el universo tiene para ofrecerme. Cada día mi cuerpo se fortalece y se renueva, llenándome de energía y vitalidad. El dinero es una expresión de energía positiva en mi vida, y fluye hacia mí en cantidades abundantes. Estoy rodeado, a, de personas que me inspiran y me ayudan a crecer en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por todas las bendiciones que he recibido y por todas las que están por venir. Mi mente está alineada con la prosperidad y la abundancia, y atrae oportunidades para mi éxito. Soy merecedor, a, de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecerme. Vivo en un estado de gratitud constante, reconociendo las bendiciones que me rodean. El amor fluye libremente en mi vida, creando relaciones armoniosas y significativas. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza con cada pensamiento positivo que tengo. Estoy en sintonía con el flujo natural de la vida, confiando en que todo ocurre en el momento perfecto. Atraigo prosperidad en todas las áreas de mi vida, incluyendo mis finanzas, relaciones y salud. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y posibilidades que me permiten crecer y expandirme. Estoy rodeado, a, de abundancia en todas sus formas, y siempre hay más que suficiente para compartir. Mi vida está llena de alegría y felicidad, y encuentro gratitud en cada momento. El amor es mi guía en todas las decisiones que tomo, y atraigo relaciones llenas de amor y respeto. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo trato con amor y cuidado, nutriéndolo con alimentos saludables y actividad física. Estoy en armonía con el flujo universal de la abundancia, y siempre tengo lo que necesito. Vivo en un estado de prosperidad constante, y cada día mi riqueza aumenta. Agradezco por todas las lecciones y desafíos que me han llevado a ser la persona que soy hoy. Mi mente está abierta a recibir nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a crecer y expandir mi visión del mundo. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro, y me permito vivir plenamente en el momento presente. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en mi vida y en la vida de los demás. Atraigo oportunidades de éxito y abundancia en todas las áreas de mi vida, y las aprovecho al máximo. Mi vida está llena de felicidad y satisfacción en cada aspecto, y eso se refleja en mi salud y bienestar. Soy un imán para la abundancia, y siempre tengo más de lo que necesito. Agradezco por la prosperidad y la abundancia que fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en sintonía con mi intuición y confío en que siempre me guía hacia lo mejor para mí. Mi energía positiva atrae oportunidades y circunstancias favorables que me acercan a mis objetivos. Vivo en un estado de gratitud y aprecio por todo lo que tengo, y eso atrae más cosas buenas a mi vida. El amor inunda cada célula de mi cuerpo, sanándome y revitalizándome en todos los niveles. Atraigo relaciones amorosas y respetuosas que me permiten crecer y evolucionar como persona. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones poderosas que crean mi realidad deseada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir la abundancia del universo en todas las áreas de mi vida. Agradezco por la salud y el bienestar que tengo, y cuido de mi cuerpo con amor y gratitud. Mi futuro está lleno de infinitas oportunidades para crecer y prosperar. Cada día estoy más cerca de manifestar mis sueños y metas. El amor fluye libremente en todas las áreas de mi vida, nutriendo mi ser. Agradezco por las bendiciones financieras que recibo y por las que están por venir. Mi cuerpo se rejuvenece y se renueva con cada respiración que tomo. Estoy rodeado, a, de relaciones sinceras y auténticas que me brindan amor y apoyo. La abundancia está presente en cada aspecto de mi vida, en todas las formas posibles. Cada día mi salud se fortalece y mi vitalidad se expande. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Merezco recibir amor y respeto en todas mis relaciones, tanto personales como profesionales. Mi mente está abierta y receptiva a nuevas ideas que me llevan hacia el éxito. Vivo en un universo generoso que siempre provee todo lo que necesito. Estoy en armonía con el flujo natural de la vida y confío en su proceso. Mi energía vital es fuerte y poderosa, irradiando positividad en todo lo que hago. Agradezco por cada experiencia de aprendizaje, ya que me ayuda a crecer y evolucionar. Mi cuerpo está en equilibrio y en perfecta armonía con mi mente y mi espíritu. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida abundante y próspera. Mi corazón está lleno de gratitud y amor por todo lo que tengo en mi vida. Me siento merecedor, ah, de todo lo bueno que el universo tiene reservado para mí. El dinero fluye hacia mí de manera constante y en cantidades cada vez mayores. Vivo una vida llena de pasión y propósito, siguiendo mi verdadero camino. Mi salud y bienestar son mi prioridad, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por la abundancia y la prosperidad que me rodean en este momento presente. Estoy en sintonía con mi intuición y escucho la voz de mi corazón en todas las decisiones que tomo. Soy una persona exitosa en todo lo que emprendo, alcanzando mis metas con facilidad y alegría. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos de felicidad. El amor fluye hacia mí desde todos los rincones del universo, llenando mi vida de amor incondicional. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor, nutriéndolo con alimentos saludables y ejercicio. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas las áreas de mi vida, y comparto generosamente con los demás. Mi mente está clara y enfocada en mis objetivos, atrayendo oportunidades alineadas con mi visión. Agradezco por la prosperidad y el éxito que ya están presentes en mi vida. Cada día me acerco más a la plenitud y la realización de mi ser más auténtico. El dinero es una herramienta para crear libertad y oportunidades ilimitadas en mi vida. Mi vida amorosa está llena de romance, pasión y conexiones profundas. Soy merecedor, ah, de una salud óptima y me comprometo a cuidar de mi bienestar físico y mental. Atraigo relaciones positivas y enriquecedoras que me permiten crecer y evolucionar. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones que me impulsan hacia adelante. Mi vida está llena de milagros y sincronicidades que me guían en el camino correcto. Me siento agradecido, ah, por todas las experiencias que me han llevado a este momento de crecimiento y transformación. El amor que doy y recibo es infinito y se multiplica en cada interacción. Mi vida está llena de abundancia y riqueza en todas las áreas y comparto generosamente con los demás. Vivo en un estado de gratitud constante, apreciando cada bendición que llega a mi vida. El dinero llega a mí en avalanchas de abundancia, permitiéndome disfrutar de una vida plena y próspera. Vivo en un universo de infinitas posibilidades, donde mis sueños se hacen realidad. Agradezco por la abundancia que me rodea y por la capacidad de crear más en mi vida. Mi corazón está lleno de amor y compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Mi salud y bienestar son mi prioridad número uno, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Estoy abierto, ah, y receptivo, ah, a recibir todo el amor y el apoyo que el universo tiene para ofrecerme. Cada día mi cuerpo se fortalece y se renueva, llenándome de energía y vitalidad. El dinero es una expresión de energía positiva en mi vida, y fluye hacia mí en cantidades abundantes. Estoy rodeado, ah, de personas que me inspiran y me ayudan a crecer en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por todas las bendiciones que he recibido y por todas las que están por venir. Mi mente está alineada con la prosperidad y la abundancia, y atrae oportunidades para mi éxito. Soy merecedor, ah, de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecerme. Vivo en un estado de gratitud constante, reconociendo las bendiciones que me rodean. El amor fluye libremente en mi vida, creando relaciones armoniosas y significativas. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza con cada pensamiento positivo que tengo. Estoy en sintonía con el flujo natural de la vida, confiando en que todo ocurre en el momento perfecto. Atraigo prosperidad en todas las áreas de mi vida, incluyendo mis finanzas, relaciones y salud. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y posibilidades que me permiten crecer y expandirme. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas sus formas, y siempre hay más que suficiente para compartir. Mi vida está llena de alegría y felicidad, y encuentro gratitud en cada momento. El amor es mi guía en todas las decisiones que tomo, y atraigo relaciones llenas de amor y respeto. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo trato con amor y cuidado, nutriéndolo con alimentos saludables y actividad física. Estoy en armonía con el flujo universal de la abundancia, y siempre tengo lo que necesito. Vivo en un estado de prosperidad constante, y cada día mi riqueza aumenta. Agradezco por todas las lecciones y desafíos que me han llevado a ser la persona que soy. Mi mente está abierta a recibir nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a crecer y expandir mi visión del mundo. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro, y me permito vivir plenamente en el momento presente. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en mi vida y en la vida de los demás. Atraigo oportunidades de éxito y abundancia en todas las áreas de mi vida, y las aprovecho al máximo. Mi vida está llena de felicidad y satisfacción en cada aspecto, y eso se refleja en mi salud y bienestar. Soy un imán para la abundancia, y siempre tengo más de lo que necesito. Agradezco por la prosperidad y la abundancia que fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en sintonía con mi intuición y confío en que siempre me guía hacia lo mejor para mí. Mi energía positiva atrae oportunidades y circunstancias favorables que me acercan a mis objetivos. Vivo en un estado de gratitud y aprecio por todo lo que tengo, y eso atrae más cosas buenas a mi vida. El amor inunda cada célula de mi cuerpo, sanándome y revitalizándome en todos los niveles. Atraigo relaciones amorosas y respetuosas que me permiten crecer y evolucionar como persona. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones poderosas que crean mi realidad deseada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir la abundancia del universo en todas las áreas de mi vida. Agradezco por la salud y el bienestar que tengo, y cuido de mi cuerpo con amor y gratitud. Siempre estoy abierto y receptivo a recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Agradezco profundamente la prosperidad y el bienestar que fluyen hacia mí. Merezco experimentar amor incondicional en todas mis relaciones. Mi salud se fortalece y se renueva cada día. Soy una fuente de amor y alegría para los demás. El dinero llega a mí fácilmente y en cantidades abundantes. Estoy rodeado de personas que me apoyan y me inspiran. Mi mente está llena de pensamientos positivos y empoderadores. El amor se manifiesta en mi vida de formas maravillosas y sorprendentes. Mi cuerpo está equilibrado, saludable y lleno de vitalidad. Abro mi corazón para recibir y dar amor en todas las áreas de mi vida. Cada día me acerco más a la manifestación de mis sueños y metas. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida próspera. Mi energía está alineada con la abundancia y la prosperidad. Vivo una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos. Me siento merecedor de recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. Estoy agradecido por todas las bendiciones que recibo a diario. El amor y la felicidad son mi estado natural de ser. Mi salud es un reflejo de mi bienestar físico, mental y emocional. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. Cada día me siento más conectado con mi propósito y pasión. Soy una persona valiosa y digna de recibir amor y prosperidad. Mi cuerpo es un templo sagrado que cuido y honro. Agradezco las experiencias de aprendizaje que me ayudan a crecer y evolucionar. El amor que doy y recibo se multiplica de manera exponencial. Mi vida está llena de amor, felicidad y éxito en todas las áreas. Mi capacidad de recibir abundancia es ilimitada. Estoy rodeado de relaciones amorosas y de apoyo. La prosperidad fluye hacia mí de manera constante. Mi corazón está abierto para recibir y dar amor incondicional. Mi cuerpo se cura y se regenera de manera natural. Cada día es una oportunidad para manifestar mi abundancia. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida plena. Merezco disfrutar de una salud vibrante y duradera. Mi vida está llena de oportunidades para crecer y evolucionar. Atraigo la abundancia con cada pensamiento positivo que tengo. Mi vida amorosa está llena de pasión, respeto y armonía. Soy un imán para las situaciones y circunstancias prósperas. Mi mente está alineada con la prosperidad y el bienestar. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza cada día. Estoy rodeado de personas que me animan a alcanzar mis metas y sueños. Mi energía vital se renueva constantemente. Vivo en un universo abundante que responde a mis deseos. El amor fluye libremente en mi vida, en todas sus formas. Mi salud es un reflejo de mi equilibrio interior y mi amor propio. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Agradezco la abundancia presente en cada área de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas que me llevan al éxito. Atraigo oportunidades que me permiten vivir una vida plena y significativa. Mi cuerpo está en sintonía con mi bienestar emocional y espiritual. Cada día me acerco más a la realización de mis sueños más profundos. Mi vida está llena de gratitud y alegría en cada momento. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida, de manera constante y creciente. Agradezco profundamente por la abundancia y prosperidad que ya tengo en mi vida. Merezco recibir amor y ser amado, ah, incondicionalmente. Mi cuerpo se cura y se regenera de forma natural y rápida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi vida está llena de oportunidades ilimitadas para crecer y expandirme. Cada día me siento más conectado, ah, con mi propósito y mis pasiones. Soy un canal abierto para recibir todas las bendiciones y regalos que el universo tiene para mí. Mi salud física, mental y emocional está en perfecto equilibrio. Atraigo relaciones amorosas y armoniosas en todos los aspectos de mi vida. Mi mente está programada para el éxito y la abundancia en todos los aspectos. Estoy rodeado, ah, de personas que me inspiran, apoyan y elevan. Mi energía vital fluye libremente, nutriendo cada célula de mi cuerpo. Me siento seguro, ah, y confiado, ah, en mi capacidad de crear la vida que deseo. La prosperidad y el bienestar están presentes en cada área de mi vida. El amor que doy y recibo se multiplica y se expande infinitamente. Mi cuerpo está lleno de energía vibrante y vitalidad radiante. Estoy en armonía con el flujo universal de abundancia y éxito. Agradezco por todas las bendiciones que recibo en mi vida, grandes y pequeñas. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos preciosos. El dinero llega a mí de diversas fuentes, de maneras esperadas e inesperadas. Mi corazón está abierto para recibir todo el amor que el universo tiene para mí. Vivo en un universo amigable y colaborativo que conspira a mi favor. Me siento merecedor, ah, de una salud vibrante, amor y abundancia en todas sus formas. El dinero es una herramienta que utilizo para crear una vida llena de propósito y significado. Atraigo oportunidades que me permiten expresar mi creatividad y compartir mi don con el mundo. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor y gratitud. Estoy en sintonía con la frecuencia del amor y la abundancia infinita del universo. Mi mente está llena de pensamientos positivos y constructivos que crean mi realidad deseada. Agradezco por cada respiración y cada latido de mi corazón, honrando la vida en su plenitud. El dinero fluye hacia mí en cantidades abundantes, permitiéndome vivir una vida de libertad y prosperidad. Mi vida está llena de sincronicidades y eventos coincidentes que me guían hacia mi más alto bien. Vivo en un universo de infinitas posibilidades donde todo lo que deseo es posible. Me siento agradecido, ah, por la riqueza y abundancia que me rodean en todas las áreas de mi vida. Estoy en paz con mi pasado, presente. Mi futuro está lleno de infinitas oportunidades para crecer y prosperar. Cada día estoy más cerca de manifestar mis sueños y metas. El amor fluye libremente en todas las áreas de mi vida, nutriendo mi ser. Agradezco por las bendiciones financieras que recibo y por las que están por venir. Mi cuerpo se rejuvenece y se renueva con cada respiración que tomo. Estoy rodeado, ah, de relaciones sinceras y auténticas que me brindan amor y apoyo. La abundancia está presente en cada aspecto de mi vida, en todas las formas posibles. Cada día mi salud se fortalece y mi vitalidad se expande. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Merezco recibir amor y respeto en todas mis relaciones, tanto personales como profesionales. Mi mente está abierta y receptiva a nuevas ideas que me llevan hacia el éxito. Vivo en un universo generoso que siempre provee todo lo que necesito. Estoy en armonía con el flujo natural de la vida y confío en su proceso. Mi energía vital es fuerte y poderosa, irradiando positividad en todo lo que hago. Agradezco por cada experiencia de aprendizaje, ya que me ayuda a crecer y evolucionar. Mi cuerpo está en equilibrio y en perfecta armonía con mi mente y mi espíritu. Atraigo oportunidades financieras que me permiten vivir una vida abundante y próspera. Mi corazón está lleno de gratitud y amor por todo lo que tengo en mi vida. Me siento merecedor, ah, de todo lo bueno que el universo tiene reservado para mí. El dinero fluye hacia mí de manera constante y en cantidades cada vez mayores. Vivo una vida llena de pasión y propósito, siguiendo mi verdadero camino. Mi salud y bienestar son mi prioridad, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por la abundancia y la prosperidad que me rodean en este momento presente. Estoy en sintonía con mi intuición y escucho la voz de mi corazón en todas las decisiones que tomo. Soy una persona exitosa en todo lo que emprendo, alcanzando mis metas con facilidad y alegría. Mi vida está llena de alegría, risa y momentos de felicidad. El amor fluye hacia mí desde todos los rincones del universo, llenando mi vida de amor incondicional. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo cuido con amor, nutriéndolo con alimentos saludables y ejercicio. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas las áreas de mi vida, y comparto generosamente con los demás. Mi mente está clara y enfocada en mis objetivos, atrayendo oportunidades alineadas con mi visión. Agradezco por la prosperidad y el éxito que ya están presentes en mi vida. Cada día me acerco más a la plenitud y la realización de mi ser más auténtico. El dinero es una herramienta para crear libertad y oportunidades ilimitadas en mi vida. Mi vida amorosa está llena de romance, pasión y conexiones profundas. Soy merecedor, ah, de una salud óptima y me comprometo a cuidar de mi bienestar físico y mental. Atraigo relaciones positivas y enriquecedoras que me permiten crecer y evolucionar. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones que me impulsan hacia adelante. Mi vida está llena de milagros y sincronicidades que me guían en el camino correcto. Me siento agradecido, ah, por todas las experiencias que me han llevado a este momento de crecimiento y transformación. El amor que doy y recibo es infinito y se multiplica en cada interacción. Mi vida está llena de abundancia y riqueza en todas las áreas y comparto generosamente con los demás. Vivo en un estado de gratitud constante, apreciando cada bendición que llega a mi vida. El dinero llega a mí en avalanchas de abundancia, permitiéndome disfrutar de una vida plena y próspera. Vivo en un universo de infinitas posibilidades, donde mis sueños se hacen realidad. Agradezco por la abundancia que me rodea y por la capacidad de crear más en mi vida. Mi corazón está lleno de amor y compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Mi salud y bienestar son mi prioridad número uno, y tomo decisiones saludables en todos los aspectos de mi vida. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir todo el amor y el apoyo que el universo tiene para ofrecerme. Cada día mi cuerpo se fortalece y se renueva, llenándome de energía y vitalidad. El dinero es una expresión de energía positiva en mi vida, y fluye hacia mí en cantidades abundantes. Estoy rodeado, a, de personas que me inspiran y me ayudan a crecer en todos los aspectos de mi vida. Agradezco por todas las bendiciones que he recibido y por todas las que están por venir. Mi mente está alineada con la prosperidad y la abundancia, y atrae oportunidades para mi éxito. Soy merecedor, a, de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecerme. Vivo en un estado de gratitud constante, reconociendo las bendiciones que me rodean. El amor fluye libremente en mi vida, creando relaciones armoniosas y significativas. Mi cuerpo se rejuvenece y se revitaliza con cada pensamiento positivo que tengo. Estoy en sintonía con el flujo natural de la vida, confiando en que todo ocurre en el momento perfecto. Atraigo prosperidad en todas las áreas de mi vida, incluyendo mis finanzas, relaciones y salud. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y posibilidades que me permiten crecer y expandirme. Estoy rodeado, a, de abundancia en todas sus formas, y siempre hay más que suficiente para compartir. Mi vida está llena de alegría y felicidad, y encuentro gratitud en cada momento. El amor es mi guía en todas las decisiones que tomo, y atraigo relaciones llenas de amor y respeto. Mi cuerpo es un templo sagrado y lo trato con amor y cuidado, nutriéndolo con alimentos saludables y actividad física. Estoy en armonía con el flujo universal de la abundancia, y siempre tengo lo que necesito. Vivo en un estado de prosperidad constante, y cada día mi riqueza aumenta. Agradezco por todas las lecciones y desafíos que me han llevado a ser la persona que soy hoy. Mi mente está abierta a recibir nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a crecer y expandir mi visión del mundo. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro, y me permito vivir plenamente en el momento presente. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en mi vida y en la vida de los demás. Atraigo oportunidades de éxito y abundancia en todas las áreas de mi vida, y las aprovecho al máximo. Mi vida está llena de felicidad y satisfacción en cada aspecto, y eso se refleja en mi salud y bienestar. Soy un imán para la abundancia, y siempre tengo más de lo que necesito. Agradezco por la prosperidad y la abundancia que fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en sintonía con mi intuición y confío en que siempre me guía hacia lo mejor para mí. Mi energía positiva atrae oportunidades y circunstancias favorables que me acercan a mis objetivos. Vivo en un estado de gratitud y aprecio por todo lo que tengo, y eso atrae más cosas buenas a mi vida. El amor inunda cada célula de mi cuerpo, sanándome y revitalizándome en todos los niveles. Atraigo relaciones amorosas y respetuosas que me permiten crecer y evolucionar como persona. Mi mente está llena de pensamientos positivos y afirmaciones poderosas que crean mi realidad deseada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir la abundancia del universo en todas las áreas de mi vida. Agradezco por la salud y el bienestar que tengo, y cuido de mi cuerpo con amor y gratitud. Gracias por ver nuestro vídeo. Esperamos que hayas disfrutado de la experiencia y te hayas beneficiado de la información que compartimos. Si el contenido fue de tu agrado, nos encantaría recibir tu apoyo. Te invitamos a darle un like al vídeo y a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, no sólo nos estarás brindando un gran estímulo y motivación para continuar creando contenido de calidad, sino que también estarás al tanto de nuestras futuras publicaciones. Además, al suscribirte, formarás parte de nuestra comunidad, donde podrás interactuar con nosotros y otros espectadores, compartir tus comentarios y sugerencias, y participar en futuros sorteos y eventos especiales. Tu apoyo es fundamental para nosotros, y cada like y suscripción nos ayuda a crecer y mejorar. Gracias nuevamente por tu tiempo y consideración. Esperamos verte pronto en nuestro próximo vídeo.